Buenas, aquí venás con un nuevo vídeo de Fallout 2. En el anterior episodio entramos en el refugio de ciudad, refugio, valga la redundancia, también conocido como refugio 8, y conseguimos optimizar la central nuclear de Gecko, ¿vale? Y ahora, la verdad que no sé muy bien qué hacer, mi prioridad sigue siendo, a ver si lo encuentro, conseguir el superset de herramientas, ¿vale? que necesitamos para un tipo aquí, de Gecko, para que nos dé un componente que necesitamos para el coche, ¿vale? Eso sería mi prioridad, el problema es que no sé dónde está el superset de reparación, esto. Así que aquí lo primero que voy a hacer es ver si hay algo más que hacer en este lugar, ¿vale? Lo que voy a comprobar, lo primero de todo, es lo del hackeo que me dijisteis de este terminal, ¿vale? Me dijisteis que se podía contactar con el enclave aquí, lo que pasa que no sabía cómo hacerlo, me dijisteis que necesitaba un código, no sé qué, y el otro día probé, pero lo que había que hacer era hackearlo. No sé si voy a tener nivel suficiente, pero vamos a intentarlo. El hackeo va por ciencia, y yo tengo aquí, ¿cuánto tengo? 60, claro, no es mucho, pero bueno, vamos a intentarlo aquí, hacemos así, y a ver qué pasa. ¿Será suficiente? ¿No aprendes nada nuevo? Ah, pues no, no me ha pasado nada. Puedo volver a darle. No, no ha surgido efecto, la verdad. Vale, pues esto no doy ni idea de cómo se hace, ¿vale? Supongo que volveré con un nivel de ciencia más alto o algo así. Vale, pues lo último que quiero hacer es comprobar si hay algo más que hacer en la ciudad, ¿vale? Imagino que el culto esté la rata, así que tendrá algo que decirnos. Aún así voy a hablar primero con el resto de NPCs, a ver si alguno tiene algo interesante que decirme, ¿vale? Vale, mirad, este es el tipo del NPCs de herramientas y dice que debe de haber muchos disponibles en Ciudad Refugio. Lo que pasa es que yo no he visto ninguno, pero dice que es en Ciudad Refugio, o sea, que tendría que volver a Ciudad Refugio y ver si encuentro algo. Pero bueno, voy a seguir hablando con la gente por aquí a ver qué encuentro. No he visto a nadie que diga nada interesante, ¿vale? O sea, que vamos a pasar directamente a hablar con este de aquí, con la rata, y ya está. El culto este de la renovación rara, del que en teoría somos parte, aunque yo no me fío una mierda de ello, os voy a guardar aquí por si acaso, ¿vale? Que ya sabéis que yo no me fío una mierda. La verdad que esto de la rata da mala espina, ¿no? O sea, ¿a alguien le tranquiliza ver aquí una rata con ojos rojos? A mí la verdad que no. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice. Has hecho bien. Ciudad Refugio y Gecko tienen motivos para rejocijarse. Con nuestro reactor trabajando en el máximo de eficiencia, mi plan para dominar el mundo puede estar cerca de rendir sus frutos. Ahora puedes retirarte. Tengo trabajo que hacer. Eh... O sea, que ya no me vas a decir nada más. Vale. Eh... Ok. Pues ya está. Vale, pues entonces voy a ir a Ciudad Refugio y ver si encuentro el superset ese, ¿vale? Voy a hablar, yo qué sé, con el comerciante que hablé el otro día y le vendí cosas. Tal vez con la hija de Vic, que también es... Eh... También tiene que ver así con mantenimiento y no sé qué. Lo que pasa es que ella necesitaba herramientas, o sea, que no sé por qué nos iba a dar unas, pero bueno. Mirad, este es el tipo que podía acompañarnos. Si no me equivoco, creo que me recomendasteis este, si no me equivoco. Eh... La pasa es que sigue sin dejarme contratarle, ¿vale? Le digo esto. Bueno, contratarle, acompañarme. Creo que me dijisteis que si le decía a uno de ellos que esperase en un sitio como que contaba que ya lo había descartado. O sea, que ya no lo llevaba como acompañante. O sea, que lo mismo podría decirle a uno que espere y ya está. Pero como quiero ver si la hija de Vic me ayuda con las herramientas y a Zulik aún teníamos que ayudarle con lo de su hermano, que en teoría estaba en... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la ciudad esta? Donde fuimos la guarida, que no nos encargamos del esclavista. Si no me equivoco, ahí tenía a su hermano, ¿puede ser? Bueno, en fin, que aún no quiero deshacerme estos dos, ¿vale? Pero bueno, que probaré a ver si puedo cambiarme el acompañante en algún momento. Vale, aquí está la hija de Vic, vamos a ver si nos dice algo ella, porque la verdad que no tengo muchas más pistas. Es tarde, vuelvo por la mañana, tu madre, joder. ¿No? Vais a volver a hacer la conversación, ¿verdad? Vale, no, no la vuelven a hacer, vale. Pues este tipo tal vez, o este también me va a decir que vuelva por la mañana. Este ni siquiera está. Joder, pues vamos a registrar por aquí, en lo mismo hay algo. A ver, si no voy a tener que buscar en la wiki o algo, ¿sabes? Pero es que no quiero, no me apetece buscar con fuentes externas, me parece un poco ososo. La verdad, en vez de encontrarlo yo. Pero claro, si me dice ese tipo que está en Ciudad Refugio y ya me he pateado Ciudad Refugio de arriba a abajo estos últimos días y no he visto nada, pues vaya. No sé qué hacer muy bien, la verdad. Lo que creo que voy a hacer es ver si tengo las revistas a mano. No. Lo que voy a hacer es leer revistas de estas de habilidades, ¿vale? Hacer pasar un día y ver si me dan algo estos dos, uno de estos dos, ¿vale? Y si no, pues volverá a cargar partida. Vale, pues aquí llevo tres revistas. Vamos a usar esta misma, ¿vale? Esto nos aumenta la mierda estas de las habilidades. Bueno, llevo cinco revistas en total. Bueno, no, estos son tres y esta sería cuatro, pero esa no la voy a usar. Debería ser ya de día, ¿vale? Al menos hay luz en el juego. Vale, no te lo vas a creer. Al menos que un día después de que me dieras esas herramientas me llegó el set super rotura que solicité. Pero no solo uno, me envían cinco. ¿Qué demonios funciona mal en la oficina de pedidos? ¿Podrías desprenderte uno de esos sets de herramientas? ¿Por qué no? ¿Qué voy a hacer con cinco? Tómalo. Te juro que voy a darle una paliza a alguien de la oficina de listas por esto. Vale, perfecto. Pues esto es lo que necesitábamos, ¿no? Ya está. Lo he descubierto por mi cuenta, ¿eh? No he mirado la wiki ni nada. Aunque he estado a punto de hacerlo, no os voy a engañar. En fin, me ha servido para leer cuatro libros. O tres, ya no me acuerdo ni siquiera. Me he quedado con uno aquí, pero oye. No está mal para cuando necesito pasar el tiempo leer los libros, la verdad. ¿Y esto qué es? Una impresionante conexión de herramientas. Ajá. Que yo sepa no hay nada más que hacer en Ciudad Refugio ahora mismo, ¿vale? Tenemos aún misiones pendientes, pero son en otros lugares. O sea que creo que aquí ya no hay nada más que hacer. O sea que voy a volver de nuevo a Riko, ¿vale? A ver si conseguimos las herramientas. Volvemos a la guarida, que tenemos cosas que hacer, ¿vale? Pero lo primero será el coche. Y ahí vamos a ir avanzando, porque no veas. O sea, mira que aún tenemos que volver a muchos lugares anteriores para completar algunas cosas. Pero entre Gecko y Ciudad Refugio en estos últimos episodios he dado más vueltas que no veas. Esto ha sido una maratón de un sitio a otro. Vale, si no me equivoco era este tipo, ¿vale? Creo. Sí. Hola, ¿vuelves con mi set de reparación? Mmm, marcas Snap-Off. Son los mejores. ¿Preparado para el cambio? Sí, por favor. Trato hecho. Es un buen trato. Deberías ser capaz de enchufar ese cabroncete y hacer que tu coche funcione, ¿sabes? También podría hacerte otro favor arreglándote alguna de tus cosas gratis. Sí, por favor. ¿En serio? ¿Gratis? ¿Qué tengo que hacer por ti? Gratis, entre comillas, ¿no? Ok. Bueno, verás. Necesito un maldito transformador trifásico de plasma. El único lugar donde puedo conseguir uno es en el cuarto de suministros. ¿No tengo yo uno de esos? ¿No tengo yo eso? ¿No lo conseguí yo? Me parece que sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo sacas tú de ahí? No soy bienvenido por allí. Y solo fue un pequeño fuego. Podría haberle pasado a cualquiera. De todas formas, ahora nadie me permite entrar dentro del reactor. Necesito a otro que consiga la pieza. ¿Cómo puedo conseguir el transformador de plasma? Debes conseguir un formulario de solicitud de suministros. Una vez lo tengas, simplemente dáselo a Jeremy en el cuarto de suministros y te dará cualquier cosa que le pidas. Puedes conseguir el formulario de solicitud de suministros de Harold o de Festus. ¿No están Harold o Festus y por qué iban a darme el formulario tan fácilmente? Harold está en el asentamiento y Festus está en la sala de control del reactor. Pero tienes que conseguir el formulario escondida, si sabes a lo que me refiero. Ya te decís que tengo que robar el formulario de solicitud, ¿no? Bueno, sí, eso creo. Puedes preguntarles, pero no tendría muchas posibilidades. Vale, pero no tengo yo eso. El trifásico no sé qué de plasma. Vale, este es el inyector de combustible. A mí me suena que tenía no sé qué, ¿no? Mira, el transformador de plasma, mira, si lo tengo. No sé dónde lo conseguí, seguramente lo virleé de algún sitio. No me acuerdo, lo conseguimos en el último vídeo, puede ser, en el penúltimo. No me acuerdo, pero lo tengo. Genial, tienes mi regulador de plasma. Gracias. Ahora te debo un trabajo gratis. ¿En qué quieres que trabaje? Te diría lo que cuesta, pero ya está pagado. Pues no lo sé. Una pistola, hombre. La verdad que una pistola... Estoy seguro que podrías instalarme un accesorio a este rifle. Sí, venga, a ver. Es que no sé con qué armas va a trabajar. Esto pasaba igual en el primer Fallout, si os acordáis, que un tipo nos mejoró la servoarmadura. Pero claro, tienes que llevar cosas específicas, ¿sabes? Entonces este hombre no sé si puede mejorar cualquier arma o tiene que ser una específica. Entonces le voy a decir lo del rifle. A ver qué me da. Esquiter, estudia tu rifle y asiente lentamente. Nada mejor que tener un rifle de asalto con un cargador ampliado. Vale, ese rifle de asalto. Puedo ponerle uno gratis. Esa FN Fall es una buena arma. Oye, tengo una mira telescópica de visión nocturna para esa. Es tuya gratis. Vale, puede ser para cualquiera, ¿no? Pero es solo una. Vale, solo llevo dos. Vale, solo puedo mejorar una, imagino, ¿no? Creo. Lo mismo me deja varias. Pero creo que no voy a seleccionar nada por ahora, ¿vale? Esperaré hasta tener el mejor arma del juego. De una mano, que no sé cuál será. No sé si la tengo ya siquiera. La verdad que no estoy usando las mejores armas que llevo. Pero bueno. Ahora sí que sí, deberíamos de haber terminado aquí, ¿vale? Tendré que acordarme que aquí puedo mejorar un arma. Pero ahora, como digo, no lo voy a hacer por si consigo una mejor. Porque es que no me fío. Porque si solo te deja mejorar una, no lo voy a hacer ahora. Pero por fin vamos a irnos, ¿vale? Pero no nos vamos a zonas nuevas. Vamos a volver a la guarida, que es donde tenemos tanto lo del coche y otras misiones más. Aparte tenemos que encargarnos del esclavista, ¿vale? Que aún lo tengo pendiente. No se me ha olvidado. O sea que vamos a ir ahí. Vamos a acabar con ese arco de esa zona. Así ya nos podemos quitar a Zulik. Porque en teoría él también tenía lío con esa gente, si no me equivoco. Hace mucho, ya no me acuerdo de cómo era Zuliklore, pero en teoría como que habían hecho esclavo a su hermano o algo así. La verdad que ya no me acuerdo, sinceramente. Vale, iba a hacer el viaje rápido yo solo, pero es que ha salido una cinemática. La he quitado antes de verla, ¿vale? Y por cierto, ya que estamos poniendo de camino a modos también, ¿vale? Aunque debería salirme la cinemática antes de llegar. O sea, estaba de camino y me ha salido una cinemática de golpe. O sea que vamos a verla, ¿vale? Debería de salir ahora. Mira, creo que es eso. Ah, no. Esto es un combate. Vaya. Eso no es lo que esperaba. Pero oye, un combate tampoco viene mal. Así consigo experiencia. Pero bueno, es un poco... Y encima he abierto el inventario cuando ya he tenido una arma equipada. En fin, acabo de perder un turno. No pasa nada. ¿Puedo disparar una así? Creo que no, ¿verdad? Ya no me llegan los puntos de acción. No. ¿Puedo recargar o ya está recargada? Ya lo está. Bueno, pues voy a perder un turno. ¿Qué se le va a hacer? En fin, vamos a hacer esto. Es experiencia gratis, ¿no? A ver, las plantas de esporas ya llegados a este punto deberían de ser fáciles. Deberían. Al principio del juego nos costaron bastante. Para quien se acuerde. Hace ya meses desde que empecé el juego. Y eso que no he jugado apenas. Pero como si un sinvergüenza. Pues no hemos avanzado mucho, la verdad. Pero ya no deberían de ser la gran cosa. A ver, le hago 17 de vida. Debería estar casi muerta. Debería. Vika como que hace muy poco daño, ¿no? A ver, le he hecho 11 ahora. Pero como que es bastante poco útil, ¿no? Creo que Vic tampoco me voy a deshacer de él dentro de poco. Porque Zulik... Es que Zulik... El problema de Zulik es que va cuerpo a cuerpo. Pero la parte buena es que lleva muchísima vida. Y además puede llevar mucha carga. Entonces es muy útil. Y Vic, bueno, me lleva reparación. ¿Vale? O sea, que es útil llevarlo en el equipo. Mientras que yo no suba de nivel reparación. Porque primero voy a subir ciencia. Pero es que aparte de eso es un poquillo malo el pobre. Está ya vejete, ¿no? La edad le pasa factura. La verdad que esta planta de spores se ha aguantado más de lo que esperaba. Pero bueno, al final ha caído. No nos están dando golpes, ¿no? ¿Soy yo o no están dándonos ningún golpe? O sea, a Zulik le están dando de vez en cuando pero no le hacen daño. Claro, a ver. Es que son enemigos del principio del juego, ¿no? De hecho voy a hacer una ráfaga. A ver si me puedo cargar una de ellas. ¿Se muere? Sí, se muere de una con la ráfaga. Claro. 89 de vida que le he hecho, ¿eh? 89 de puntos de daño que le he quitado. O sea, no sé cuántos tendrán de vida máxima pero yo creo que ni la mitad de eso. Aquí voy a probar a hacer una ráfaga. No debería darle a Vic. ¿Vale? No se ha muerto esta vez. Esta vez solo he hecho 37. Oye, pues tienen más vida de lo que me esperaba, ¿eh? Bueno, la cosa es que solo quedan dos. Perfecto. Mira, me han dado un golpe y no me han hecho daño. Claro, a ver. Normal, en verdad. Teniendo en cuenta que esta armadura, si os acordáis, en el último vídeo me la compré. Que me costó bastante dinero. Y eso que ni siquiera era muchísimo mejor que la anterior que llevaba. Pero me alegra de que se haya rentabilizado mínimamente esto, la verdad. Porque bien cara que fue. En fin, esto debería haberse acabado. Voy a recargar y acabar el combate. Creo que estas plantas no nos dan nada. ¿Eh? ¿Qué cojones? Ah, que hay bichos de estos. Estos, bueno. Estos son mantis, ¿no? Son mantis, sí. Imagino que serán mantis gigantes que están en otro Fallout, ¿vale? Estos serán enemigos recurrentes. Pero no deberían de ser una amenaza, la verdad. No deberían de ser nada del otro mundo. Hay varias, eso sí. O sea, que cuidado. Que además los bichos de este estilo suelen atacar varias veces por ronda. Vale, esta vez se han gastado el turno acercándose. Pero cuidadillo. Vale, esto es darle a Zulik. Eso no me interesa. Aquí obviamente no puedo hacer una ráfaga, ¿vale? Aquí nada de ráfaga, que si no le doy a él. Y con los puntos de acción que me quedan me voy a intentar acercar un poco. Para no fallar en los siguientes tiros. Que haya menos probabilidad de que falle. Eh, mira, estas sí que hacen más daño, ¿eh? Ah, no, no, no hacen apenas daño. Es que había leído un 11 por ahí en el chat este de combate, pero no. Eso era un ataque a los nuestros. No de las mantis. Las mantis hacen bastante poco daño. O sea, que guay. Recordad que a Zulik le dimos la armadura que llevaba yo, ¿vale? Yo me he comprado una más mejorada y a él le he dado la otra. Que era simplemente un poco mejor que la que él ya llevaba, que era la de cuero. Y ahora lleva la de cuero mejorada. Pero oye, es una mejora que se agradece. Sobre todo el que es nuestro tanque, ¿vale? Es el que va cuerpo a cuerpo. Y tiene que quedarse de hostia siempre. Nosotros nos quedamos cómodamente, ¿vale? Lo que pasa es que yo me pongo la armadura buena, pues como soy el protagonista, pues es lo que hay, ¿vale? Así son las cosas. En fin, solo queda una mantis. Pero a mí no es estos también podría matarlos, solo para llevar mi experiencia, la verdad. Aunque las pobres no nos hagan nada. Teniendo en cuenta que esto es un evento aleatorio y que no van a volver a aparecer nunca, pues eso. De hecho, no son enemigos, ¿no? Si me acerco no me deberían de atacar. Que yo los voy a matar igualmente, pero no deberían de atacar ellos. No, no hacen nada. Bueno, ahora me los cargaré. Vamos a ver si hay algo interesante por aquí, ¿vale? Hay algo... Eh, mira, hay una casa. Imagino que no habrá nada de valor teniendo en cuenta que esto es un evento aleatorio. Pero oye, por probar. Aquí, ¿qué tenemos? Una mesa. Y en ella hay... Eh, bueno. A ver, son unos polvos curativos que no están mal. No he usado ninguno en todo el juego, creo. Creo que desde el primer episodio que no he usado unos. Y son... Sirven para curarse. De hecho, Steam Packs tampoco he usado muchos. Estoy guardando. Porque si os acordáis, en el primer fallout al final tenía que usar Steam Packs. O sea, medicamentos por un tubo, ¿vale? En la zona final. O sea, que prefiero no usarlos. Además de que tengo la manía siempre de usar RPGs. Esto creo que ya lo he comentado varias veces. De no usar nunca los suministros. Nunca. Aunque los necesite. Nunca los uso. O sea, que ya. En fin. Creo que no hay nada más que hacer por aquí. No parece. Así que voy a cargarme los pramines por mi cuenta, ¿vale? Voy a darles un final digno. A ver, no hay nadie para cuidarlos. O sea, que les estoy haciendo un favor. Y así yo me llevo experiencia. Todos ganamos. Y luego vamos a seguir a ver si me aparece la cinemática de nuevo. Porque me he quedado con curiosidad. En fin. Me he llevado un poco de experiencia con esto. Nació una del otro mundo. Le he dado un golpe a Vic. Porque estaba usando el modo Rafa para acabarlo rápido. Y le he dado un golpe al pobre hombre. Pero bueno. Mira, aquí está. El espíritus de nuestros ancestros me guiaron a un mundo de sueños. Que me he dado cuenta de pensamientos. Ok. Vale. Creo que esto es lo único que llevaba el límite de tiempo en el juego, ¿no? La cinemática. O sea, creo que la única misión es esta del GEC. La que tenía el límite de tiempo. Y lo demás ya puedes hacerlo cuando tú quieras. O sea, hay como un límite. El juego falla si no te lo pasas en 10 años. Dentro del juego, quiero decir. Pero eso es muchísimo tiempo. Pero creo que esa es la única misión. La del GEC. Que lleva como límite de tiempo. La cosa es que igualmente en cuanto conseguimos el coche. Deberíamos de viajar mucho más rápido, ¿vale? O sea, que el tiempo no debería ser un problema. Pero bueno. Vamos a ir aquí a Modoc, ¿vale? Como digo, mi idea era venir hasta la guarida. Pero como nos pilla de camino. Vamos a venir a Modoc. Porque si os acordáis. Aún nos quedaba pendiente. Lo del sanguinario. Que el sanguinario va a ser difícil cargárselo. ¿Vale? Va a ser complicadillo. Pero vamos a hacerlo. ¿Llevo yo los explosivos o los lleva un aliado? No los llevo yo encima. Creo que los lleva Zulik, si no me equivoco. ¿Vale? O sea, que los voy a pillar de ahí. Ven aquí. Vale, aquí está. Esto es lo que quería. La dinamita. ¿Vale? Me lo pillo. Y esto puede ser un combate complicadillo, la verdad. Pero somos tres. Deberían de estar bien de vida. Salvo al pobre de Vic. Que le ha dado un golpe, la verdad. Al pobre hombre. ¿Vale? Esto ya vimos cómo iba. Esto del montón. O sea, esto ya vimos cómo iba, ¿vale? Lo de detonarlo. Lo pasa que al final no lo hicimos. Pero vamos a ver cómo nos sale esta vez. Esta vez sí que vamos a intentar cargarnos al sanguinario. Lo usamos. Ponemos el mínimo tiempo posible. Espero que me pueda dar tiempo a irme. Y a mí, a mis compañeros, venid por aquí. Venid por aquí rápidamente. Vale. Perfecto. Ahí estamos. Detona. Y parece que algo grande ronda por los alrededores. Vamos a guardar. Porque un sanguinario no es monco de pavo, ¿vale? De hecho, aún no deberíamos estar capacitados para cargarnos a uno. De hecho, debería cambiar de arma, ¿no? Debería ponerme una mejor. Porque es que esto es un enemigo difícil. No sé cuál de estos dos rifles es mejor. A ver. De hecho, ¿sabéis qué es mejor que un solo rifle? Dos rifles. La verdad que eso es mucha mejor idea. Equiparse los dos, ¿no? En vez de uno. Tiendo en cuenta que vamos por un maldito sanguinario. Que en el anterior juego ya eran jodidos. O sea que sí. ¿Está esto recargado? Sí. Y ya está. Creo que hace más daño, si no me equivoco, el rifle de asalto, ¿no? Ambos pueden hacer ráfaga. ¡Ay, Dios mío! ¡Que sale! ¡Que sale! ¡Eh! Pensaba que no iba a salir. A ver. Yo prefiero que salga. A que entre yo, ¿sabes? Pero... ¿Cómo hacemos esto? Por cierto, ¿cómo consiguen los huevos del sanguinario si está esto sellado? Eso es lo que no entiendo. No le veo, ¿verdad? No le veo. Es que no quiero entrar ahí. No hay huevos a entrar aquí dentro, ¿eh? No hay huevos a entrar aquí dentro. Pero no los hay. O sea, no los hay. Le puedo dar desde aquí, pero esto es muy cerca, ¿no? Y si nos ponemos por aquí. Aquí, estratégicamente. ¡Eh! ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Pero cómo ha salido por esa fuerza? Su puta madre. ¡Ay, Dios mío! Que viene a por mí. Vale. Vamos a hacer la estrategia del primer fallout de salir huyendo mientras que le pegan mis compañeros, ¿vale? Eso es. Vic sale corriendo, no sé por qué. Creo que tiene que estar cerca de mí. Pero es que yo no quiero que me pegue, la verdad. O sea, que yo voy a seguir corriendo. Zulik, por favor, haz algo. Haz algo. Parece que esta vez tiene menos puntos de acción porque no puede pegarme. El problema es que yo sigo corriendo sin pegarle y mis compañeros no hacen nada. A ver, tengo que dar la vuelta en algún sitio, ¿sabes? No puedo huir indefinidamente. ¿Puedo pasar por aquí o no? No creo, ¿verdad? No. Me gustaría haber dado la vuelta por los coches. Podríamos dar la vuelta a este edificio, ¿vale? Y ver cómo va esto. O sea, venir por aquí, entrar a este edificio por aquí y dar la vuelta. A ver si mis compañeros hacen algo. No lo sé. No me va a ayudar nadie el pueblo, ¿verdad? Eh, sí se puede rodear por los coches. ¿Qué cojones? Pues yo no podía. A mí no me ha dejado el juego. O ya, hola. Porque eso no es como deberías de dar la vuelta, hijo mío. Nueve puntos de salud. Bueno, realmente no son tantos. Pero ¿puedo venir por aquí? Vale. Se la he liado. Vale, vale, vale. Jefe Zulik está volviendo a mirarme. Te está mirando porque no estás haciendo nada, hijo de puta. Au. ¿Quieres disparar? Pedazo de desgraciado. Vic, ¿quieres hacer algo, cabrón? Que estoy encerrado, ¿verdad? Estoy encerrado, vale. Hora de pegarse, supongo. La cabeza, los ojos. Toma. En el lore, si no me equivoco, según en el New Vegas, la que es pariente de esta, dice que viene un forastero y le pega un tiro en todo el ojo, ¿vale? O sea, que yo le voy a ir, voy a pegarle a los ojos. Ya está. No decía igualmente que metiese en el sanguinario entre dos coches y le pegase una paliza entre dos personas, pero bueno. Pequeño detalle del lore, ¿vale? Tampoco hace falta que sea esto súper específico. Ya que de un crítico en el ojo no me lo voy a cargar. Mira, le hemos tirado al suelo. Yo le sigo apuntando a los ojos. No sé cómo le doy a los ojos teniendo en cuenta que me pilla de espaldas, pero oye. Por cierto, gran aportación la de Vic, ¿eh? Me está encantando su aportación al combate. Para nada lo voy a echar en cuanto pueda. Para nada. Toma. Otra vez, a los ojos de nuevo. No sé cómo, pero 8 puntos de daño. Toma. ¿Vale? A ver, no parece ser una gran amenaza, ¿no? Toma. Pues no le he volado los ojos, no. Le he volado todo, medio cuerpo. A tomar por culo. ¡Eh, no! Sí, mira. He herido críticamente en los ojos. Lore Friendly, señores. Lore Friendly. Exactamente como dicen que pasa en New Vegas. Increíble. Increíble. A ver, técnicamente en New Vegas dicen que es solo un tiro, ¿vale? Viene un foractorio y le pega un tiro, pero ya está. Oye, pero Vic, ¿esto qué es? Esto de que se quede aquí quieto. Así dice. No, lo que tenías que haber hecho es ayudar, hijo de tu madre. Me pondré allí. Sí, sí. Tú, tú. Tú me saco de mierda, que no has hecho nada. En fin, voy a salir de aquí, ¿vale? Nos ha dado 800 puntos de experiencia, que no está mal. Vamos a ver si hay algo aquí dentro, ¿vale? Ya que estamos. Y vamos a hablar ahora con la Rose esta, a ver si dice algo. Lo mismo se nos ha enfadado. Puede ser. Tal vez. Veremos. Aquí hay algo interesante. Mirad, hay una pala aquí fuera. Pero eso no es lo que yo quiero. Aquí dentro no parece haber nada, ¿no? No tiene pinta. Bueno, a ver. Nos hemos llevado 800 puntos de experiencia, que la verdad eso no está mal. Y Rose está aquí. Madre mía. La Rose se va a poner hecha una fiera. O sea, le hemos matado al sanguinario y encima le hemos llenado de mierda esto. Si os acordáis, aquí volamos como un pozo. Esto, ¿vale? Volamos un pozo y lo llenamos todo de mierda. Y además hicimos explotar metano y hemos llenado todo de mierda. Todo su punto local. Y le hemos matado al sanguinario. O sea, que vamos a guardar porque esto se puede poner un poco feo, ¿vale? Además, encima entro armado. Joder, si es que... Oh, Dios, eres tú. Todo el mundo está hablando de cómo has arriesgado tu vida por nosotros. Y de que has resuelto en mi historia la granja fantasma. Que sepas que siempre será bienvenido aquí. Por supuesto, todas tus comidas corren a cuenta de la casa. También puedes rebuscar en la caja objetos perdidos y quedarte cualquier cosa que quieras como premio especial. Ah, pues ha salido mejor de lo que esperaba, la verdad. Ahora mismo me encantaría probar una de tus deliciosas tortillas. Lo siento, hemos dejado de servir tortillas. Algún loco se coló en nuestro gallinero y mató a la gallina. Vaya, ¿y yo qué quería probarla? De verdad que estaba buscando tu mundialmente famosa tortilla. Supongo que me quedaré con la canas. Oh, no, se perdió la receta para siempre. Excepto cuando lleguemos a New Vegas, que ahí estarán las recetas. Así que no os preocupéis. Puede que en este juego no hayamos probado la tortilla, pero otro personaje que no tiene nada que ver con este, volverá a probarla. O sea, que todo el mundo contento, ¿no? Nosotros nos llevamos la experiencia y luego nuestro sucesor espiritual, bueno, uno de ellos, pues probará la tortilla. Todo planeado, perfecto. En fin, vamos a seguir, ¿vale? Vamos aquí a la guardida, que tenemos bastantes cosas que hacer, la verdad. Bueno, eso de que vamos a la guardida veremos, porque ha salido un grupo de cotorados, lo cual implica que me pueden pegar una paliza. Vamos a guardar, ¿vale? Vamos a guardar aquí, porque esto puede ser delicado. Si os acordáis, los gecos dorados aguantan bastante. Por suerte llevo las armas puestas, las armas buenas, quiero decir. Que no voy a cambiarlo a la pistola, porque es que estos enemigos son durillos. O sea, que vamos a pegarnos. Venga, pumba, un tiro. Solo le he quitado seis puntos de salud. La verdad que bastante poco. A ver, somos tres. Acabamos de matar a un sanguinario, quiero decir, deberíamos de ser capaces de hacer esto. El problema es que son muchos. O sea, son dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco gecos dorados, ¿eh? Que son muchos. Esos son muchos gecos. Voy a dejar que de este se encarguen estos dos, ya que le están pegando. Y yo voy a pegarle a otro de ellos. Venga. De hecho, debería haber hecho una ráfaga ahora, aprovechando que estaban estos en fila. Pero bueno. Y que no había ningún aliado enfrente. De hecho, creo que acabo de perder mi oportunidad, porque ahora le voy a dar a Zulik si hago una ráfaga. Ahora definitivamente sí que no puedo hacerla. En fin, es lo que hay. Este me va a pegar a mí, me da igual. Prefiero pegarle a uno de los que están lejos, ¿vale? Para que no se acerquen. Y ya está. ¿Por qué no estoy haciendo el tiro de precisión? No sé. Solo me costaría un punto de acción más y podría darle una parte delicada al keko, pero bueno. Este me está reventando. Ah, no. Me da un golpe, pero no me hace daño, pone. O sea, que llevo una armadura demasiado buena para ellos. ¿O cómo va esto? Y yo que pensaba que eran enemigos difíciles, la verdad. También es verdad que eran enemigos difíciles al principio del juego, ¿no? Que ya no... Ya vamos bastante mejor equipados que por aquel entonces. A ver si me hacen daño. Tengo curiosidad. A ver ahora si me hacen otro ataque. Ese ha fallado. Se ha hecho un crítico y ha fallado el solo. No, mira, no me hacen daño. O sea, y asume que le hacen uno de daño porque lleva una armadura un poco peor que la mía. Vale, pues entonces no son enemigos difíciles ya para este punto. O sea, la armadura que llevo ya es demasiado buena para ellos. Es como... En el anterior juego realmente no tuvimos nunca esto de no recibir daño, salvo ya cuando llevaba la armadura mejorada. Y ahora sí que lo estoy consiguiendo más pronto. O sea, que guay. De nuevo, también es que supongo que estos enemigos son débiles. Aunque yo pensaba que aún deberían de ser fuertes para el punto en el que vamos. Pero bueno. Ahora sí me están haciendo un poco de daño. No sé por qué, pero bueno. No importa. La verdad que por un par de puntos de vida que me quiten tampoco es el fin del mundo. A ver, ¿podéis morir por favor? Por favor lo pido. Quedan aún tres, ¿eh? No, de hecho creo que hay aquí tres y luego nos queda este. Nota de aquí que ni se ha enterado de la pelea, ¿eh? O sea, ese se la suda. A ver, a mí me hacen poco daño pero tanquean como su madre. Eso sí, ¿eh? O sea, no se mueren estos kekos ni para atrás. Bueno, pues ese sí se ha muerto. Obviamente me tiene que dejar mal. Tenía que haber dicho mucho antes de que no se iban a morir y así se morían instantáneamente y ya está. Porque lo único que le importa al juego es llevarme la contraria. Es lo único que le importa. Si yo digo que no me iba a pasar el juego, el juego me pondrá una pantalla de victoria inmediatamente. O sea, no tengo ni que combatir contra los enemigos. Pero bueno. Oye, por cierto, Vic, ¿por qué está pegando puñetazos? ¿Se puede saber por qué no usa su pistola? Supongo que no le quedará munición o algo. Puede ser, ¿no? Motivo de más para echarle, la verdad. Y no me acuerdo dónde había otros seguidores. Lo mismo en la guarida había alguno. No lo sé. Imagino que no, porque Vic de hecho se consigue en la guarida. Claro, es que Vic es el acompañante de la guarida. O sea, que dudo que haya otro. Pero bueno. Que sepas, Vic, que no pintan las cosas muy bien para ti. Me parece a mí que vas a tomarte un descanso. Más pronto que tarde, la verdad. Sobre todo si no paras de hacer puñetazos al aire. La verdad que eso no habla muy bien de ti. Pero bueno. Por cierto, los geckos ya podríamos registrarlos, ¿no? Sí. Y podríamos llevarnos la piel de gecko dorado. Que la verdad que no se vende mal. Es un poquillo de dinero extra. Eso siempre se agradece. Enfo, ya voy a matar a este gecko y ya seguimos. En fin, estos bichos están muertos. Vamos a continuar, ¿vale? Que deberíamos de estar ya al lado. Ahí está. Bueno, al lado. Aún nos queda un poquillo. Pasa el tiempo mucho, ¿eh? Con esto de los viajes no veas. Pero bueno, ahora debería ser muchísimo más rápido en cuanto consigamos el coche. Pasa que ya aquí no hace falta volver a nada, ¿no? A estos lugares. Lo digo porque quería hacer un viaje de prueba a ver qué tan rápido va. Pero claro. Podríamos venir luego a Reading, que nos pilla de paso, ¿no? Mi idea era ir a lo que estuviese más cerca de Ciudad Refugio. Pero ya que hemos vuelto a la guarida, luego podríamos ir a Reading, que nos pilla más de paso, ¿no? Podría ser nuestro próximo destino. Pero bueno, ahora mismo tenemos que enfocarnos aquí en la guarida, como digo. Que tenemos cosas que hacer. Zona oeste o zona este. Ya no me acuerdo cuál era la principal. O sea, la inicial. Creo que esta era por donde se entraba. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya no me acuerdo de todo. Primero, lo que sé que quiero hacer sí o sí, librarme de los esclavistas, ¿vale? También tenemos aquí una misión con la tipa fantasma de aquí, que no me acuerdo qué había que hacer. De hecho, ¿sabéis qué vamos a hacer? Usar el maldito Pip-Boy y ver qué teníamos por aquí en la guarida. Tenemos que devolverle a Ana, que Ana es la fantasma, su medallón. Eso no sé cómo hacerlo. O sea, que eso supongo que lo vamos a dejar pendiente por ahora. Y consigue la smithy y la pieza del coche. Eso sí que tenemos que hacerlo. Y aparte de eso, tenemos que encontrar al necrófago que está esclavo. O sea, que para eso supongo que nos vamos a encargar del esclavista de una vez, ¿vale? Que lo tengo pendiente de pegarle un tiro desde hace bastante tiempo. Pero lo primero es lo primero. Vamos a hablar con el mecánico y que nos arregle el coche de una vez, ¿vale? Buenos días. Hola, me ha gustado mucho el almuerzo de mamá. Gracias. Ahora, ¿qué puede hacer el viejo smithy por ti? No sé por qué ahora aparecen las cosas en diferentes colores. No sé, pero bueno. Mira vieja, les tengo esta cosa que conseguí en Gecko. Deja que el viejo smithy le eche un vistazo. Claro, aquí lo tienes. Bueno, me parece que es un viejo inyector de células de combustible. Apuesto a que si lo usara con el viejo High Wayman, podría hacer que ronroneara como un gatito. Bueno, mira, tengo este coche. Eso ya lo sabemos. Sabemos que tienes el coche. Hemos hablado de esto, por favor. Sí, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Aparte de todo lo que ya discutimos anteriormente. Eh, bla, 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 que sí. Pensaba que necesitaba una batería para él, pero en realidad todo lo que necesitaba es un inyector de células de combustible. Esa cosa siempre ha ido escaso. Bueno, tengo uno aquí. Ah, sí, este es el trato. Tú me das 2.000 dólares y yo te vendo el coche. Diablos, incluso te instalaré el inyector. Debería andar como si fuera nuevo. Incluso le cargaré con algunas células de microfusión que tengo. Eh, aquí está el dinero y la pieza. Y si le digo a la otra pieza, esto de Clamath, ¿qué pasa si le digo esto? Eso parece un regulador de combustible. Seguro que reducía el consumo. Vale. Ajá. Vale, o sea que le tengo que dar... Si le doy a esa pieza, sirve para reducir el combustible. Pero necesito células de microfusión. O sea, creo que conseguí unas en Ciudad Refugio y las pendí. Ups, no sabía que le han necesitado al coche. Cosas que pasan. En fin, pues voy a darle el dinero, ¿no? Creo que debería tener 2.000 dólares de sobra. Ahora, vamos a darle el dinero, el inyector y quedarnos con el coche. Suena bien. Aquí está el dinero y la pieza. Ahora, tómatelo con calma hasta que el motor se ponga a punto. Vale, la haré. Gracias, Smitty. Vale, pues ahora en teoría tenemos un coche, ¿no? ¿Qué tal funciona ese coche? No lo sé, no lo he probado. Bastante bien, Smitty. Pero he encontrado esta pieza para el coche y no sé qué hacer con ella. Vale, ese es el regulador de combustible, ¿no? Se lo voy a poner. Aquí está la pieza y el dinero. Vale, perfecto. Ok, algo más. Pues ahora tenemos el coche y además con un regulador de combustible. Vale, perfecto. Pues vamos a salir de aquí. Déjame salir, por favor. Zulik, venga. Que tenemos trabajo que hacer. Por el amor de Dios, déjame salir. Siempre igual. ¿Dónde está nuestro coche? ¿Es este? Vehículo. Toma. Es este. Mira, mira, mira. Aparece el icono del coche. Increíble. Pero ahora mismo no me interesa irme. Ya, ya. Pero que ahora mismo no quiero irme, por favor. En fin, llevamos un coche. La verdad que está bastante guay. No os voy a engañar. Pero no nos vamos a ir porque tenemos trabajo que hacer. Se ha hecho de noche. Maldición. Bueno, creo que no debería importar. Imagino que este tipo aún no me dirá nada nuevo, ¿no? Hola otra vez. No tengo nada que decirte, ¿vale? Sigo sin querer meterme con los asuntos de la hermandad a cero, la verdad. Al menos por ahora. Aunque ellos parecían conocernos. Pero bueno, nuestro objetivo es el esclavista. Si no me equivoco, no había nada más que hacer por aquí, ¿vale? Creo que no tenía ningún otro objetivo. Aparte de lo de Anna, la fantasma, ¿vale? Creo que no había absolutamente nada que hacer. Aparte de, bueno, podríamos abrir las tumbas. Las tumbas, pero eso nos quitaba karma y notaba un título. Las altas tumbas. Que eso no me interesa. Y me dijisteis que se podían bloquear las puertas. ¿Vale? O sea que vamos a guardar, vamos a guardar por ejemplo aquí y a ver cómo mierda se bloquean las puertas. Supongo que con la habilidad de cerradura. O sea, si yo hago aquí esto, ganzúa, y le cierro esto, no logres abrir la puerta. No, está abierta, ¿cómo la cierro? O sea, ¿cómo puedo bloquear yo una puerta si no es con ganzúa? Abren la puerta con habilidad. La puerta parece estar cerrada, ¿vale? Ok. Vale, vale. O sea que la he cerrado ahora yo, ¿no? Vale. Ok. La acabo de bloquear. Pues no sabía que se podía. No sé si en el primer fallout se podía, pero bueno. No sé si habrá otra puerta abierta, pero bueno. Con que no salgan por aquí, con que te han quedado un rodeo me sirve. Vale, pues vamos a prepararnos estratégicamente. Lo cual significa que vamos a venir a esta esquina y vamos a darle plomo a este tipo de aquí, ¿vale? Podría ir a hablar con el esclavista en verdad primero, a ver qué nos dice. ¿Vale? Porque en teoría tienen aquí algún... ¿Sabéis qué? Vamos a hacer eso. Vamos a venir aquí y vamos a volver a abrir la puerta. Por cierto, ¿esto me sirve para farmear experiencia infinita? Imagino que no. No, parece que no. Parece que solo te dan experiencia por abrir una puerta que ya no estaba bloqueada y luego para volver a cerrarla o algo, ¿no? O lo mismo, las que ya están bloqueadas no te dan de nuevo. En fin, voy a hablar con este tipo, a ver qué dice, ¿vale? A ver si nos permite hablar sobre el esclavo que teníamos que conseguir de Gecko, ¿vale? Recordad que es esta misión, la que estoy haciendo ahora mismo. Aquí, en Gecko, nos han perdido que encontremos a Woody, el necrófago, ¿vale? Que imagino que será uno de los que está aquí. Buenos días. ¿Qué? Tengo a alguien al que me gustaría vender. No. No tienes al tipo este, en serio. Entonces, ¿cómo lo encuentro, capullo? Eso es. Pero bueno. Eh, 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 eh. Tranquilidad. Vale. Veo que no podemos hacer las cosas por las buenas, ¿no? Seguro que no. Está buscando algún esclavo. Ha hablado con Metzer. Vale. ¿Y cuál era Metzer? ¿Tú? No. Eres este. ¿Qué quieres? ¿Estás perdido o qué? Adiós. ¿Quién coño es Metzer? No lo sé. Ah, claro. Metzer era el jefe, pero Metzer no me dice nada. Pues, ¿sabes qué? Vamos a volver al plano original. Venid aquí. Venid, venid. Venid aquí. ¿Dónde está Vic? Vic, sal. Que vamos a volver a cerrar la puerta. Imagino que ahora no me volverán a dar experiencia. Imagino. Vamos a probar. Eh, no. No quiero usar ningún objeto. Quiero bloquear la puerta. Ganzúa. ¿Vale? No logras abrir la puerta. Pero es que yo no quiero abrirla. Yo quiero cerrarla. Idiota. Por cierto, no la traspaséis, por favor. Que no quiero que os quedéis encerrados dentro con todos ellos. La verdad que no sería muy agradable. Vale. ¿Puedo cerrarla? Ganzúa. Abres la puerta con habilidad. Vale. Simplemente poned el diálogo de que la abres. Pero las cierras. Por desgracia no me dan experiencia otra vez. Obviamente no. No sirve para conseguir experiencia de forma infinita. Vale. Pues vamos a ponernos armas buenas. ¿Vale? Porque esta gente lleva armadura. O sea que voy a ir con armas buenas. Vamos a revisar que estén recargadas. Esta está. Y esta... Eh... Esta como va. Esta también. Ah, no. Esta no. Vale. Pues vamos a empezar. Guardamos otra vez. ¿Vale? Sé que soy muy pesado con los guardados. Pero bueno. Que no quiero repetir las cosas. ¿Puedo poner ráfaga? No debería darle a nadie con la ráfaga, ¿no? Lo digo para hacerle más daño a este pringado. Pero como está aislado en verdad no merece la pena. Voy a hacerle un disparo normal y ya está. ¿Vale? Eh... A la cabeza. Toma. ¿Lo ha esquivado? Lo ha esquivado. Empezamos mal. No he tenido ni que esquivar. Ah, bueno. O sea que he fallado yo directamente. Me alegra. Bueno. Esquívame eso, crack. Solo le han hecho dos puntos de daño. Y Vic sigue sin tener nada. Esclavista usa Psycho. Ha usado un puto Psycho. O sea, se ha drogado. Eso es malo porque creo que le aumenta el daño. Creo. El Psycho te aumenta... No sé la verdad que efectos tiene en este juego. En otros creo que te aumentaba la fuerza. Puede ser. Y el daño no lo sé. Pero bueno. No es bueno para nosotros. ¿Vale? Eso es el resumen. Le voy a dar en la ingle que se relaje un poco. Con lo del Psycho. He salido en la ingle sin que sufra daño. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues ya está. El viejo de Vic sigue sin hacer nada. ¿Vale? Con los puñetazos. Vale. Cambio de planes. Cambio de planes. Vamos a solucionar esto de Vic. ¿Vale? Porque no quiero que sea un puto inútil. A ver. Control de combate. ¿Por qué no estás usando tu arma? Usar la mejor arma. Claro. Y poner ninguna. Estupendo. Esos que no llevan munición, ¿verdad? ¿Qué arma usas? Eso lo primero. Una pistola de 10 milímetros. Vale. No hay ningún problema. Yo tengo otras armas. O sea, que te puedo dar munición. Mira, aquí tenemos 58. Tengo que tener mucha más munición de 10 milímetros. No me creo que solo tenga de esto. Mira, esto es... Aquí tengo 120 de esta. No sé qué cambia cada tipo de esta munición. Pero bueno. Le voy a dar 72. Me parece más que de sobra, la verdad. Más munición de la que deberías tener. Pero bueno. Ahí tienes. Ahora equipate la pistola, por favor. A ver. Control de combate. Que te vea yo con la pistola. Usar la mejor arma. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Ahora sí. Ahora podemos empezar. ¿Vale? Ahora sí que sí. Eso es todo por ahora. Vamos allá. Uso la ráfaga. Ahora sí. ¿Vale? Viendo que este hombre va a usar Psycho, voy a usar la ráfaga para intentar matarlo rápidamente. Le hago 18 puntos de salud. Pocos me parecen, la verdad. Pero bueno. Pasamos turno. Este hombre ha usado Psycho otra vez. Bueno. Esta vez le pegamos todos. Pero no ha sufrido daño con la pistola, ¿eh? O sea, lo del Psycho le pone súper fuerte. O eso, la armadura que lleva es muy buena. Pensaba que esta gente no iba a ser tan difícil teniendo en cuenta que ahora llevo más equipo. Pero parece que me he equivocado. Parece que sí que son aún bastante complicadillos para nosotros. Pero bueno. Los hemos aislado. O sea, que no debería haber ningún problema. Me ha esquivado el golpe. O más bien yo he fallado. Vale. Ahí le pega. Solo ha perdido un punto de salud, tú. Es que no les hacemos daño. O sea, esto va a ser jodidillo, ¿eh? Aquí vamos a estar un buen rato. Vale. Igualmente ha caído el primero. Pero teniendo en cuenta que hemos necesitado un crítico al final. Y que estábamos uno contra tres. Y que aquí dentro hay bastantes más. Pues esto va a estar jodido, la verdad. Pero bueno. Ha caído uno. Poco a poco. Este es que no le puedo dar. Voy a tener que acercarme, ¿no? Vale. Lo que voy a hacer es dispararle sin apuntar, ¿vale? Así. Y voy a usar los puntos de acción restantes para acercarme. Que tenga más probabilidad de darle. A quién le está intentando dar, ¿no? No lo sé. Porque como la animación ha apuntado aquí. Pero ha intentado disparar uno de nosotros. No sé a quién está intentando centrarse este enemigo. Pero bueno. ¿Le puedo dar en la cabeza? Vale. En la cabeza sí le hago daño, ¿no? Sí. En la cabeza sí que le hago daño. Perfecto. ¿Podéis pegarle? Muy bien. Por cierto, ha usado jet. Guardia usa jet. No sé cuál de ellos. Porque estos son esclavistas. Estos no son guardias. O sea, que no sé quién lo ha usado. Pero bueno. ¿Alguien ha usado otro jet? No sé quién. Pero bueno. Vale. Me llevo la munición. Podría llevarme la pistola también. Porque imagino que ahora mismo no llevo mucho peso. Esto me lo llevo. Descargo el arma. Vale. Solo para separar la munición. Vale. ¿Alguien ha usado jet aquí dentro, creo? Eh, espérate que hay más guardias. Mierda. Iba yo aquí súper animado. Digo, ya hemos acabado con los guardias de aquí. No. Me acaban de hacer 10 puntos de vida. Hijo de su madre. Bueno. Errores fueron cometidos. La verdad. Es herido sin que sufra daño. O sea, le he acabado de hacer una rafa y no le he hecho daño. No me lo creo. Joder. Es que tiene mucha armadura, ¿no? O sea, creo que su armadura es como la mía o incluso luego luego mejor. No sé. O sea, estoy usando un rifle y no les estoy haciendo nada. Y a mí siempre están reventando. Vale. Pues como va por mí, voy a hacer la clásica de huir, ¿vale? Porque me acaban de reventar. También ha sido un fallo mío acercarme ahí despreocupadamente. Pero es que no sabía que quedaban más. O más bien no me acordaba. Vale. Este sigue insistiendo en venir a por mí. Este no sé por quién está yendo. Pero yo voy a hacer la clásica de seguir huyendo. Vic viene conmigo. Vale. Y ahora uno le está pegando a Zulik. El otro no sé qué está haciendo. No lo sé porque yo no veo nada desde aquí. Y si me asomo. Si uso el turno para asomarme aquí. Vale. Parece que están viniendo a por mí, ¿eh? Porque se están moviendo. A Zulik le están quitando mucha vida con toda esta tontería que he hecho. No me ha gustado cómo he hecho esta segunda parte del combate. Creo que voy a volver a cargar y hacerlo de nuevo la primera parte por mi cuenta, ¿vale? Porque está salido como el culo. Vale. Le he hecho un ataque a la cabeza y lo he dejado inconsciente. Bien, eso está bien, ¿ves? Eso sí ha salido bien. Tiene que quedar otro guardia, eso sí. Mira, ahí queda otro. Pero no para intentar pegarle a Zulik. De este tipo ya se están encargando mis compañeros. O sea que voy a asomarme, ¿vale? Para intentar pegarle al otro. ¿No lo vais a cargar? ¿En serio? Bueno. En verdad está inconsciente. O sea que no es prioridad este tipo. Podemos dejarlo aquí en el suelo. Encargarnos de este otro. No tenemos probabilidad apenas de darle. Voy a acercarme. Voy a gastar un turno entero en acercarme. Vale. Big sigue pegándole al otro. No le hace daño a un tipo que está inconsciente. No sé cómo, pero bueno. Bien hecho, Zulik. El secretico nos ha venido muy bien, la verdad. Tengo que acercarme aún más. Le voy a pegar un golpe. Que debería haberlo hecho sin usar un tiro de precisión. Pero bueno. Tú, en serio. Big solo le hace un punto de daño al otro. A un tipo que está inconsciente en el suelo. Y yo estoy a punto de morirme. No voy a recuperar vida. Si me matan es una excusa perfecta para volver a repetir esto. A ver si sale mejor. A este tampoco le hago daño. Joder, tú. Ay, ha revivido al otro. La puta madre. Pensaba que no se podía levantar. Pero parece que sí. Por cierto, ahí le han dado a Big porque ha fallado. Porque en teoría va por mí. O sea que no me he muerto de milagro. A la cabeza. Tengo que darle a la cabeza porque es que si no, no les hago daño. De hecho, en la cabeza tampoco le he hecho daño por alguna razón. A pesar de que tiene que ser su punto débil. Por huevos. Pero bueno. No sé por qué. ¿Eso es que se ha curado? No. No sé qué ha hecho ahí. Pero al lado de Big le ha quitado 13 minutos de vida. Que iban a por mí de nuevo. O sea, he tenido una suerte de locos ahí. Y he fallado el tiro. Estupendo. Vale, Big sigue escupándose del otro. Solo hace falta que me peguen un tiro. Vuelve a fallar. Mira. O sea, ha fallado tres veces seguidas. Pero en la cuarta va la vencida para él. En fin, voy a repetir esto, ¿vale? Porque no me ha gustado eso de haberme metido de frente. Que me han quitado un montón de vida ahí. La verdad que ha sido un error. Voy a repetir esta primera fase. De cargarme estos dos. Y luego veremos cómo lo hacemos. Vale, me he cargado el primero. El problema es que el segundo ha estado a punto de caer. Y ha salido huyendo. Y ahora Zully caído a pared. O sea, que ahora son tres. Esto es un tres contra tres. Lo cual realmente es malo para nosotros. Aunque con ellos esté casi muerto. Ahora estos dos van a empezar a pegarle a Zully. La parte buena es que a mí no me van a pegar. Pero claro. Va a empezar a tanqueárselos cuando la idea era intentar atraerlos, ¿no? El otro sigue huyendo. Míralo. No para de huir. Espero que Zully no se encabrone con él. Y vaya por estos dos. Porque es que si no vamos a tener problemas. Y si yo huyo hacia atrás, ¿vendrá conmigo Zully? No lo sé. Voy a intentar que entre en razón. Zully, por favor, ven aquí. Ven aquí. No, Zully. ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver qué entrar, ¿eh? Joder, es que se está comiendo daño tú. Ha salido demasiado bien el combate. O sea, me estáis jodiendo porque ha salido demasiado bien el combate. Y uno de ellos se ha quedado casi muerto. Ahora se ha muerto. Pero claro. Ahora a Zully le van a dar para el pelo, ¿no? En fin. Voy a correr lo máximo que pueda y acercarme. He dudado ahí cuando debería haber corrido desde el principio y acercarme. Pero bueno. A ver, Zully tiene mucha vida. Lo que pasa es que el combate no se acaba aquí. Luego hay más enemigos. Pero bueno. No me fío. Voy a seguir acercándome para no fallar los tiros. Aquí. Porque si no les doy a la cabeza no les hago daño. O sea que... Prefiero gastar un turno entero para acercarme y ya está. Y asegurarme de que les pueda hacer bastante más daño. Vi que es bastante inútil el pobre. Pero bueno. Buah, pero es que Zully... O sea, se acaba de tanquear la vida y media de daño. O sea, va a ser inútil. O sea, acabamos de perder el tanque con esto. Pero bueno. Vale, le pego. Le echo 12 puntos de daño. Nada mal. Vi que le hace poco. Le hace 6. Mira ya. Es que ya se ha vuelto inútil Zully. O sea, ya no tenemos tanque. Tiene un porrón de vida Zully. Y míralo. Se acaba de morir, ¿verdad? Se acaba de morir. Su puta madre. Su puta madre. De verdad. Hasta cuando salen bien las cosas me joden. Esto es increíble. Bueno. A volver a probar. Toma. Vale. Se han muerto. Ok. Vale. Pues ahora ha salido incluso mejor. Perfecto. Se han muerto estos dos. A mí no me han dado ningún tiro. Zully debería estar bien de vida. Vale. Me voy a llevar esto. No, pero acaba el combate, capullo. Eso es. Descargamos el arma de nuevo. ¿Por qué la descargo? En vez de llevarme el arma directamente. Para conseguir la munición. Sin más. Vale. Aquí la descargo también. Me llevo la munición. Me llevo el arma. Y a ver cómo hacemos esto. Porque el problema es que a estos dos enemigos hay que acercarse. ¿Sabes? El problema es que a estos dos hay que acercarse. Podríamos dar la vuelta por aquí a este edificio. Eso me serviría de algo. No realmente. Puedo intentar atraerlo de lejos. El problema es que Zully va a correr hacia ellos. Si yo le pego desde aquí. También lo que podemos hacer es intentar poner el sigilo. Pero es que solo llevo un 26% de sigilo. O sea que no voy a hacer una mierda. Voy a intentar... Ya. Claro. Me han visto. Me han visto de sobra. Me han visto de sobra. Ya. Les voy a intentar pegar desde aquí. ¿Vale? Lo que pasa es que yo estoy en luz. O sea que a mí me ven fácilmente. Y yo a ellos no. O sea que yo solo tengo un 56% de probabilidad de darle. Y ellos tendrán más. Voy a moverme. ¿Vale? Voy a intentar que se acerquen ellos. Mira. Uno se ha intentado acercar un poco. Zully corre hacia ellos. Eso me viene bien en verdad. Voy a pegarle desde aquí. Es que no hay poca probabilidad. Voy a tener que acercarme. Puedo gastar... Si gasto tres puntos de acción puedo usar un disparo. Puedo pero no ha servido nada. Vale. Vic no está haciendo nada. Me alegra saberlo. Vale. Zully que empieza a tanquearse. O sea. Ya se lleva ya seis puntos de daño. No demasiado. Pero el problema es que lo van a ir desgastando poco a poco. ¿No? A ver. Uno de ellos me está pegando a mí. Y Vic se ha quedado ahí porque es imbécil. Básicamente. Voy a pegar. Y ahora me voy a acercar. Al acercarme voy a recibir más daño. Al perder los puntos de acción. Menos mal que han fallado el tiro. De hecho han fallado los dos. No sé por qué Vic no se acerca. Se ha quedado y bugueado o algo. Lo cual no es un buen momento para buguearse. Pero bueno. Él sabrá lo que hace. Vale. Esto me cuesta seis puntos de acción. Yo tengo ocho. ¿Verdad? Puedo usar dos aquí. Acercarme un poco más. Pero aún sigo sin tener probabilidad de darle en la cabeza. Vale. Pues entonces voy a usar un disparo normal. ¿Vale? Porque le da el torso igualmente siempre. Y así puedo usar el punto de acción que me queda para acercarme. Vale. Ese tipo huye. O sea que le queda poca vida. Y lo bueno es que ya está fuera del combate. Lo malo es que ahora el otro me va a pegar. Si yo le pego a este tipo me va a pegar a mí. Porque ahora mismo se está centrando en Sulik. Pero si yo me muevo. Si yo le pego. Creo que va a ir a por mí. Ya que Sulik no le ha pegado. Así que lo que voy a hacer es acercarme contra él como un loco. ¿Vale? Ahí está. Que siga atacando a Sulik. Y ahora que estoy yo cerca. Ahora sí. Voy a guardar primero por si acaso. Voy a guardar aquí. Por si acaso. Sobre todo ahora que vi que está bugueado. No sé por qué. Y ahora que estoy aquí al lado. Pues le voy a reventar la cara. De hecho aún me puedo acercar aún más. Me voy a acercar tres. Claro. Pero ya no me queda. Y ahora solo puedo hacer un disparo normal. Claro. Pero ya no me renta. Me voy a acercar aquí. ¿Me pegará? No. Vas a de mí. Vale tío. Ok. Quiero acercarme lo máximo para poder dispararle sin fallar. Pero bueno. Voy a... Que le ha dado a una civil. Pero bueno. A ver. En verdad a mí me viene bien. O sea. A mí me viene de puta madre que le pegue a una civil. No os voy a engañar. Porque así no nos vamos tanqueando nosotros el golpe. Pero bueno. Un poco feo eso. Aunque teniendo en cuenta que es un esclavista no creo que le importe mucho. En fin. Ahora se centra en mí. No sé por qué. A pesar de que ha ido como un loco contra Sulik. Ahora viene a por mí. Pero bueno. Vamos a pegarle. Perfecto. Ha caído. No paramos de hacerle críticos en verdad. Y ahora viene Vic. Ahora que se ha acabado el combate. De verdad. No sé qué le pasa a Vic. Pero es que está pidiendo a gritos de que lo eche del equipo. O sea. Es que no está haciendo nada el tipo. Yo creo que necesita ya una jubilación. Una de las buenas. Una de las permanentes. Con plomo en la cabeza. En el cráneo. Señor. ¿Está usted bien? Quizás sí me echo a dormir. Vale. Pero procura que no sea para siempre. ¿Vale? Eso no estaría bonito. Vale. Nos hemos cargado los de fuera. Ahora el problema es encargarse de los de dentro. Porque claro. Una vez que abra esta puerta. Las de dentro no van a estar bloqueadas. Claro. Tendría que haber bloqueado las de dentro primero. Cuando no eran hostiles ellos. Y luego. Aislarlos a cada uno en habitación. ¿No? Porque ahora en cuanto abren las puertas. Van a salir todos a por nosotros. Ya. Es un buen detalle. Que debería haber pensado. Pero bueno. Vamos a encargarnos como podamos. ¿Vale? Ya hemos visto que con críticos. Sí que nos podemos encargar de ellos. El problema es que en Mestjer. El jefe seguramente va a ser mucho más fuerte. No hay ninguna otra entrada por aquí. ¿Verdad? Porque esto está cerrado. Vale. Pues. Vamos a abrir aquí. Y ver cómo lo hacemos. Abre la cerradura y la puerta con habilidad. Vale. Ponte en sigilo. Anda. Y ahora ábreme esto. Y ahora muévete. Vale. Me han visto. Ok. Le dan a Vic. Bien merecido. La verdad. Aquí hay tres. Más los de atrás. Que no sé si los vamos a traer. ¿Sabéis qué vamos a hacer lo primero de todo? Huir. Por favor. Zulik no entres como un loco. Deja que salgan ellos. Por favor. Por favor te lo pido. Que salgan ellos. ¿Puedo cerrar la puerta en medio del combate? No lo sé. Pero que sí. A Vic le están dando para el pelo. Lo cual es merecido teniendo en cuenta que no está haciendo nada. Zulik se mete como un loco. Y Vic decide simplemente no ayudarle. Venir conmigo y no hacer nada. Ok. Me parece bien la verdad. Me parece estupendo. Creo que tengo mal puesta la táctica de Vic o algo. Porque parece que solo le pega a la gente que esté cerca de él. Si no, no hace nada el tipo. ¿Ahora se encargará de este enemigo? No lo sé. Mira. Sí. De este sí. De este sí se encarga. Vale. Zulik le pega a otro. No sé muy bien qué está pasando ahí dentro. De este le está pegando Vic. Hostia puta lo que hay aquí. Zulik sal de ahí. Por el amor de Dios. Esta puerta hay que cerrarla cuanto antes. Sal de ahí Zulik que nos van a dar para el pelo. Por favor. Por favor. Vale. Voy a ponerme aquí para que no me peguen los de dentro. ¿Vale? Y ahora yo debería poder pegarle a este tipo. Ahí está. Le hago un crítico. Perfecto. Lo he dejado inconsciente. Pues sí que me está intentando pegar a alguien. Vale. No puedo cerrar la puerta porque está Zulik dentro. Y aún así creo que no puedo bloquearla. Uno se ha muerto. El problema de nuevo es que el puto Zulik. Es que está puto loco. O sea, se ha metido ahí dentro como un cafre. Y ahora yo como la ayudo. Bueno. Buenos días. Toma. Aquí puedo hacer una ráfaga en verdad. Si a mí no me pegan le puedo hacer una ráfaga. Le puedo hacer una ráfaga y reventarlos a todos. Pero le han hecho un crítico a Zulik. Eso es malo. Eso es malo. Eso es muy malo de hecho. Zulik por favor sal. Sal de ahí. Por el amor de Dios. Claro. Pero es que ahora hay uno delante y no puede salir. Está este delante. Bueno. Voy a proceder a hacerles una maldita ráfaga a todos. ¿Vale? Tragad por los mijos de puta. Por alguna razón es que está delante de mí ni se ha mudado. De hecho solo le he pegado a uno. A pesar de que están todos en fila. Bueno. Zulik no puede escapar. O sea que va a recibir daño todo el rato hasta que se muera. Pero. ¿Qué está haciendo? Se está metiendo. O sea en vez de venir hacia la puerta se está metiendo. Joder. De verdad. ¿Esto qué es? Acabo de. ¿Cómo falle una ráfaga? O sea. Tengo todos estos enemigos en fila. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete enemigos en fila. Y no le doy a ninguno. ¿Pero esto qué es? Es una ráfaga de mierda. En fin. Vale. A ver. Zulik tanquea mucho. Pero el problema es que esto es insostenible. ¿No? Se ha cargado uno. No sé cómo. O sea. Se ha metido. Se está comiendo tiros. De no sé cuánta gente. Y se la suda. Es un grande. Es un grande Zulik. Una pena que se vaya a morir. La verdad. Es un grande pero no tan grande. Vale. A ver. Nosotros seguimos haciendo daño. Y están fallando muchos tiros. Eso es bueno. La verdad. Es que míralo. Es que se la suda Zulik. Se mete ahí a ciegas. Le da igual. No me queda munición. Vale. Vuelvo a hacer la ráfaga. Le pego a este porque es que como parece que si no. No le hago nada a los de atrás. Perfecto. Esto está fuera. La entrada ya está libre. Zulik ya puede subir. Por favor. Ven aquí. Vale. Se siguen pegando entre ellos. A veces fallan. Entre que fallan los tiros. Y se pegan entre ellos a veces. Esto no viene bien. Ahora voy a ir a por este. Perfecto. No le di a la tatra. No sé por qué. Ok. A mí me pegan. Me han quitado 11 de vida. Eso me jode. Pero bueno. El que está más jodido es Zulik. Muy bien. Uno se ha pegado a otro. Uno le ha pegado a otro esclavista. Por suerte. Mete a mí. Vuelvo a quedarme sin munición. Lo cual es normal. Porque no para hacer ráfagas como un loco. Sin munición. Pero que estoy... No me queda munición. No me queda munición de este arma. Mierda. Ya tan pronto. Malas noticias. En fin. Vamos a usar esta. Pero esta tiene mucha menos precisión. Esta tiene mucha menos precisión. Este arma. Bueno. Es lo que hay. Vale. No. No te mueras. Se ha muerto. Mierda. Buah. Ha sido un grande. La verdad que ha tanqueado muchísimo. Pero... No. No quiero ayuda. Juego. Sí. A ver. Quiero ayuda de cómo hacer que Zulik no entre como un gilipollas. Vale. Vamos a cambiar la táctica de los acompañantes. A ver. ¿Qué lleváis? Control de combate. A ver. Personalizar. Ten mucho cuidado. Carga. No. Quédate cerca de mí. Eso es. Quédate cerca de mí. Perfecto. Vamos a hacer que jueguen conmigo. ¿Vale? Ok. No. Trocar no hace falta. Solo quería eso. Que te quedase cerca. Perfecto. Creo que Zulik ya lleva esa estrategia. O al menos parece. Porque es que si no hay ningún enemigo cerca no hace nada. Pero vamos a confirmarlo. ¿Vale? A ver. ¿Tú cómo estás jugando? Quédate cerca de mí. Al que esté más cerca. Al que tú quieras. Eso me da igual. Ataca al que tú quieras. Porque si no eso va como el culo. Pero tú solo quédate cerca. Eso sí. ¿Vale? Perfecto. Pues vamos a volver a intentarlo. Vamos a... Voy a guardar de hecho. Porque probablemente voy a tener que volver a intentarlo. Porque esto va a ser jodido. ¿Vale? Pongo sigilo. Y vamos a abrir la puerta. El sigilo que no sirve de nada. Porque lo tengo al 26%. Vale. Abro la puerta. No me han visto. Bien. Eso es un avance. Ahora tenemos que conseguir que salga uno solo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé. La verdad. No lo sé. Pero tenemos que conseguir que salga... Bueno. Alguien me ha visto. Eso está claro. Vamos a huir primero. ¿Vale? Porque ya me ha visto alguien. O sea que lo que vamos a hacer es huir. Por aquí. Y vamos a intentar que vengan solo uno o dos. ¿Vale? Vamos a intentar que vengan solo un par. Alguien me ha visto. Porque hemos entrado en combate. O sea que ya un enemigo va a salir al menos. Vamos a intentar que sean solo un par. ¿Vale? En vez de todos de golpe. Y a ver si podemos ganar de esa forma. Lo que pasa es que ahora no voy a saber cuándo sale un enemigo. Vale. Ahí lo veo. Ahí está. En cuanto yo rodeé la esquina no lo voy a ver más. Pero bueno. Quiero que mis acompañantes vengan aquí para que no le peguen tiros. ¿Vale? De gratis. Y ahora lo que voy a hacer es dar la vuelta. Aquí. Y esperar aquí. ¿Vale? Vamos a esperar aquí como una ratilla. Ya está. Voy a esperar aquí. Aquí los tres. Debería esperar detrás de Zulik. De hecho. Aquí. Vamos a esperar aquí. ¿Vale? A que gire. Ahí está. Míralo. Míralo. Se ha venido el solo contra tres. Se le suda. Este es como Zulik. Este es el hermano gemelo de Zulik. Solo que un poco más tonto. La verdad. Y en vez de llevar un almadena. Este va con una pistola. Lo cual no es el mejor. No es el mejor arma para meterse uno contra tres cuerpo a cuerpo. La verdad. Pero bueno. Él sabrá lo que hace. Toma. Yo sí que sé que es lo que hago. Porque le he metido un criticazo. Vale. Se la ha pensado mejor. A él no le ha gustado la idea. Una pena que Vicky se la ha rematado. Vale. No sé si queda. Parece que no queda otro. Perfecto. Solo dan 75 puntos de experiencia. Poco me parece para lo que aguantan a veces. Pero bueno. Uno fuera. Vale. Mira. Esta estrategia me gusta mucho más. Esto es jugar inteligente. Perfecto. No es ser cobarde. Es jugar inteligente. Que es distinto. Se le llama a aprovechar el bajo nivel intelectual de esta gente. Que dicen. ¡Uh! Enemigo. Yo ir solo. Podría avisar a todo mi grupo de aliados que hay aquí dentro. O podría salir yo solo. Mmm. ¿Por qué no hago lo último? Exacto. Vale. Imagino que este tipo también va a salir. Lo que pasa es que si nos pegamos aquí cerca. Puede que atraiga a los aliados. Parece de hecho que se han movido bastantes. O sea que vamos a huir. Por favor. Este sitio nunca cambiará. Dice Vic. ¿Sí o qué? Vale. Ahí sale uno. No creo que sea solo él. Mira. Ahí salen dos. Por ahora son dos. Creo que prefiero ponerme en esta esquina porque se sale en map. Tener una cobertura temporal de esta pared. Parece capaz de arreglarse. Ah, vale. Eso es la salud de la veña. Ok. Vale. Se mueven aquí los aliados. Voy a volver a alejarme un poco más que vengan mis aliados. ¿Vale? Lo que pasa es que yo me voy a alejar mucho. Bueno. Pero bueno. Es que quiero que entren aquí. Que entren en la cobertura. Por si vienen demasiados. Un esclavista ha usado una nuca cola. Que no sé para qué sirve. Que yo sepa solo sirve para curarse. Pero bueno. Vale. Vienen aquí. Y ahora lo que voy a hacer es dar la vuelta. No sé cuántos van a venir. ¿Debería dar la vuelta o debería salir el mismo plan de venir aquí? Creo que voy a usar el mismo plan de venir aquí. Que me ha gustado. Vale. Por ahora aparece uno. Tiene que ser más de uno por huevos. Porque está tardando mucho los turnos del enemigo. Dos. Pero ha habido otra pausa en el siguiente turno. Tiene que haber otro más en combate. Porque han actuado estos dos. Y luego ha habido una pausa hasta que ha actuado mi compañero. O sea que tiene que haber otro más en combate. Tiene que ser al menos tres. ¿No ves? Que están tardando mucho sus turnos. Están tardando mucho sus turnos. Lo que significa que se están moviendo al menos otros. O sea que son al menos tres. Bueno a ver. Aquí los vamos a aislar en cuanto vengan. ¿No? Le vamos a volver a hacer la guarra. Vamos a volver a esperar. Tranquilidad. 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 Que vengan. Que vengan ellos. No se lo esperarán. Seguro que cuela de nuevo. Bienvenido a las ligas mayores novatos. Si o que. Venid aquí hijos de puta. Venid. Pero con la cara destapada. Vale. Ese es el primero. El segundo. Bueno. Los dos de golpe. El tercero. Bueno. Los tres. Los cuatro. Cuatro. Bueno. Uno de ellos ya queda al suelo. Que se joda. Vale. Vais a venir a por mí o por mis aliados. Porque si no. Yo lo que voy a hacer es entrar en este edificio. Y huir por mi vida. La verdad. Por ahora voy a pegar. Vale. Le pego a ese. Le hago un crítico de 34. Bien. Empezamos bien. Y a mí me han hecho poco daño. A ver. Si tenemos suerte. Vale. Si tenemos buen RNG. Por ahora. Este primer turno ha salido perfecto. Uno de ellos huye. Lo cual me viene genial. Vale. Además encima Zulik. Este lo ha empujado muchísimo. ¿Te lo has cargado ya? ¿Se lo ha cargado ya? No. Lo ha mandado a Narnia. No sé cómo. O sea. ¿Cómo coño lo ha deslizado hasta aquí? Y no se lo ha cargado. No sé. Bueno. Este enemigo está en el suelo. Este está huyendo. Y este no sé cuánta vida le queda. El del suelo imagino que se va a volver a levantar. Este está ileso. Bueno. Me voy a encargar de este primero. Vale. Ese lo mato para que Zulik no vaya por él. Que se encargue de este. El otro que sigo huyendo no es prioridad. Vale. Puede huir todo lo que quiera. Hay que encargarse primero los que nos pegan a nosotros. Y luego ya vamos a por ellos. Vale. Aparece otro pringado. Ok. Vale. Le rematamos a este. Le pegamos bastante. Zulik los destroza, ¿eh? En verdad. ¿Tú qué? Bueno. Me encargo del que ya está aquí. Toma. Le hago poco daño esta vez, creo. Bueno. Le he hecho 7 puntos de salud. No está tan mal. Au. Vale. No me ha hecho daño. Por alguna razón mi personaje ha hecho una puta pirota cuando no le han hecho daño. Pero bueno. Es un puto dramas. Es lo que hay. Míralo. El enemigo aquí de Chile. O sea. Está hablando con otro NPC el enemigo. Le acabamos de destrozar la cabeza. Está prácticamente muerto. Está moribundo según el juego. Y está hablando con otra persona aquí. En vez de pedir ayuda o algo. Bueno. Él sabrá lo que hace. Será una persona muy importante para él. No sé. Si es tan importante. En vez de priorizar su vida. Bueno. Otro sale huyendo. O sea. Que hay otro en la mierda. Que de hecho le ha rematado a Vic. Vic es un maldito inútil. Pero rematando gente está bien. La verdad. Zulik ha ido a por alguien. Creo que lo ha matado. Es Metscher. Le ha pegado un crítico a Metscher. O sea. El líder de los esclavistas. Bien hecho Zulik. Pues parece que ha venido todo el mundo. Han tardado lo suyo. Pero parece que tenemos aquí a todos. Por suerte como han venido de uno en uno. Bueno. Más bien de cuatro en cuatro. Podemos encargarnos de ellos. Vale. Ok. Metscher usa estimulante. Vale. Metscher se ha curado ya un poco. Eso está bien. Porque es el jefe. Vale. Yo no lo estoy viendo. Se está encargando Zulik de él. Yo me voy a encargar primero estos dos que tengo aquí. Que bastante tengo con lo mío. Y voy a confiar en que Zulik no se va a morir contra él. Vale. Le ha quitado 14 puntos de salud. Bueno. Lo mismo no debería confiar tanto. Pero bueno. Por suerte los esclavistas se están fallando a pesar de estar literalmente a nuestro lado. Han fallado ambos a la vez. O sea. Se han sincronizado para... Esto es mediocridad sincronizada. Ambos han fallado a la vez. Vale. Es que Metscher lleva una escopeta. Por eso le está levantando la cara a Zulik. Porque Zulik se está pegando cuerpo a cuerpo con alguien con escopeta. La cual. Pues ya. O sea. Entiendo que si iba a ser un alma de la tía es que ir cuerpo a cuerpo. Pero claro. Contra un tipo con una escopeta. Pues lo tía jodido. ¿No? Zulik por favor no te mueras. ¿Eh? Por favor te lo pido. Que esto es imposible que salga mejor. Este esclavista sigue fallando. Voy a hacer un guardado preventivo. ¿Vale? No sea que Zulik se nos muera. Aquí en el 7. Vix se está encargando de este. O sea que voy a ir a ayudar a Zulik. ¿Vale? Porque es que no me fío una mierda. He gastado 3 puntos de acción. Ya no le puedo dar aquí. Pero puedo usar un tiro normal creo. ¿Vale? Le pego. He quitado 8 puntos de vida. ¿Vale? Le ha pegado un esclavista en vez de a mí. Me gusta. ¿Vale? El otro sale huyendo. Perfecto. 84% es muy poco. Voy a cargar contra él. Ya sé que llevo una escopeta pero bueno. Au. Vale. Ahora viene a por mí por alguna razón en vez de por Zulik. Problemas. Bien. Zulik. Bien hecho. Eso no me va a ayudar ahora para el siguiente escopetazo pero bueno. He fallado. Me cago en todo. Solo tendría que haberme curado. Recarga su arma y me pega ¿no? Ya. Voy a tener que usar un estimulante o algo. Vic sigue intentando rematar a los enemigos en vez de pegarle a Messier, al jefe. Pero bueno. Vale. Zulik le está reventando. Voy a curarme. He tenido que usar un estimulante por ser idiota porque aquí podría no haberme curado. Puedo usar un polvo curativo y ya está. Venga. A tomar por culo. Has perdido uno de percepción. Me da igual. La verdad. Solo quería curarme. Y de hecho voy a guardar los puntos de acción para tanquear. Vale. Messier está abajo de vida. Sale corriendo. Perfecto. Casi me paso este combate sin tener que curarme nada. Una pena que la haya cagado ahí al final. Pensaba que iba a seguir pegando a la Zulik. Pero se ha girado contra mí. Ha sido inteligente la verdad. Messier. Pero bueno. Sigue huyendo. Él y el otro tipo. Aquí tenemos a tres. Tres fugitivos. Un poco irónico que los esclavistas sean ahora los fugitivos. Pero bueno. He fallado el tiro. Me cago en todo. Vale. No debería acercarme mucho. Porque si me acerco van a huir. O sea que voy a intentar pegarles desde aquí. Vale. Aunque sea gastar munición. De hecho voy a cambiarme de arma. Es que si me acerco a ellos van a huir. Entonces no quiero que pase eso. O sea que voy a recargar esto. ¿Puedo disparar con los puntos de acción que me quedan? No. Bueno. Paso turno. Vale. Big falla críticamente y pierde el resto de su munición. Vaya un gilipollas. Bueno. Esto va a llevar un tiempo. Vale. Pero es que si me acerco van a huir del mapa. Y no quiero que pase eso. Porque a veces se van del mapa. Entonces prefiero simplemente aquí. Es que gasto mucha munición. Me la voy a jugar. Me acerco. No. No te vayas. Era broma. Era broma. Quédate aquí. Por favor. Vale. Perfecto. Mecher está muerto. Ahora quedan dos. He matado al líder y me llevo 1500 puntos de experiencia. Perfecto. Ok. Nos quedan dos pringados. Nos quedan dos aún. No hemos acabado con ellos. Este de aquí y el otro. Ahí parece que solo tengo un 20% de probabilidad de darle. Pero no puedo permitirme que huya. O sea que voy a tener que pegarle desde aquí. Entre mí y Vic debería de caer. Vale. Le seguimos pegando. Fallo. No pasa nada. Ok. Está fuera. Solo nos queda uno. Lo que pasa es que está muy lejos. Va a ser difícil darle desde aquí. Pero 12% solo. 12% de probabilidad. 100% de fe. Vamos allá. Pues no. He fallado. En fin. Al final caerá. Vale. Es que en serio no quiero que huya. Porque es un follón si se va de la pantalla. Porque luego no lo puedo lootear y esas mierdas. El problema es que ya no le pega ni Vic. Vale. Así que me tengo que acercar. Parece que no ha huido. Perfecto. Lo mismo aquí no pueden huir. Me voy a recar y me voy a acercar. Lo mismo no puede huir más. Me acerco más. A ver qué hace. Hola. Estoy a su puto lado. A ver qué hace. Vale. No. No pueden huir. Este mapa no es infinito. Es que hay otros en el que sí que pueden huir. O sea que estoy gastando munición como un gilipollas. Bueno. De este arma tengo mucho. O sea que no pasa nada. Le he dado a Derek. Que en vez de esclavista. Oh no. Por favor. No me digas que ahora toda la ciudad va a volverse mi enemigo. Por favor. Ha sido sin querer. Vale. Ha caído. ¿Puedo acabar el combate? Sí. Creo que igualmente los golpes por accidente no cuentan. O sea. Le puedes dar a alguien por accidente y no se va a volver tu enemigo. ¿Vale? Porque ha sido por accidente. No sé cómo saben ellos que ha sido por accidente. O sea. Le puedes pegar un tiro en todo el torso y dices. Vale. Como ha sido sin querer no pasa nada amigo. No te preocupes. Todo está bien. Todo está correcto. Ningún problema. Seguimos siendo amigos. No sé muy bien cómo funciona su lógica. Pero bueno. O sea. Este tipo le pega un golpe. A este hombre. Vete de mi sitio. Vete de aquí ahora. Búscate tu propio sitio para dormir. Vale. Está tranquilo. ¿Vale? Lo único que le interesa es dormir tranquilito. El tiro que le he pegado le da igual. Eso se la suda completamente. Lo cual me parece estupendo la verdad. Vale. Este es Messier. Buenos días señor Messier. A ver qué tienes tú. Un montón de basura ¿no? Para mí. Toda para mí. Ahí estamos. Venga. 145 dinero. Para mí. Cuatro lanzas. Joder. A este tipo le vendí yo basura. ¿Puede ser? O es que él lleva basura de normal. No lo sé. Llevo mucho peso dice. No. No llevo mucho peso. Bueno. Me he desechado algo de basura. O sea. Se le ha dado un compañero ¿vale? Así que vamos a recoger la mierda que teníamos por aquí. Aquí no dejamos nada. Que bastante nos ha costado este combate. Madre mía. Pero cuántas armas inútiles lleva este hombre. No lo sé. Pero bueno. Todas para mí. Las voy a vender todas. Me voy a hacer de oro. O sea. Me voy a hacer de oro con los esclavistas. Lo cual no me podría hacer más feliz. La verdad. Todo está. Bien está lo que bien acaba. Esta gente se hace de rico. De rico con la miseria de otras personas. Pues yo me hago rico con su miseria ¿vale? Yo soy el carroñero de los carroñeros. Así es como funcionan las cosas. Perfecto. Me he hecho armas. Que las armas en verdad. Las pistolas estas no valen mucho. Pero si consigues muchas. Con la tontería te haces de oro ¿eh? Vale. Sigo looteando. Esta no lleva nada. Esta no lleva munición. Sí. Sí que lleva. Vale. Pero otra vez me he vuelto a llenar de peso. Vale. Los he registrado ya. He venido hasta aquí. A nadie le importa que me los haya cargado. La verdad. O sea. Todo el mundo está muy tranquilo. Vamos a entrar aquí. Y ver si hay alguien más. Buenos días. No parece haber nadie ¿eh? Parece que está todo tranquilo. Muy bien. Tú no atrapar aquí. No sé quién dice eso. Pero vale. Alguien por ahí atrás se está quejando. Ese habla como Zulik ¿eh? O sea. Ese que ha dicho tú no atrapar aquí. Eh. Sí que queda alguien. Quedan dos pringados. Vaya. Me voy a poner aquí en la esquina. Si no os importa. Vale. Yo me quedo aquí. Aquí. Tranquilamente. Aquí. Vale. Venid aquí. No os quedáis ahí. Muy bien. Perfecto. Ha girado la esquina. Me encanta como cargan hacia adelante. O sea. Son como Zulik. Excepto que ellos llevan pistolas. Y no tienen por qué entrar contra nosotros. Pero bueno. Oye. Zulik. ¿Qué arma ha usado Zulik? Le acabo de dar basura. No sé si ha cambiado otro arma. La cosa es que le acaba de reventar sin usar la almádena. No sé muy bien qué ha usado. Pero bueno. Por cierto. Este guardia está flotando en el aire. Miradlo. Es un grande. O sea. No es muy inteligente. Pero tiene poderes de telepatía. Increíble. Bueno. Ahora es Vic el que decide cargar contra ellos. Me parece bien. ¿Sabéis qué voy a hacer? Proceder a entrar yo también. O no puedo porque está bloqueado. Estupendo. No me deja entrar Vic. Un genio. Y ahora tampoco puede entrar Zulik. Increíble. En fin. Vic ya ha hecho espacio. Ahora tengo que hacer yo. ¿Vale? Lo que voy a hacer es girarme aquí. Aquí. ¿Vale? Para que pueda entrar Zulik. Lo que pasa es que ahora yo no puedo pegar. Claro. Bueno. No pasa nada. Pasa un turno. ¿Vale? Vic le pega a este tipo. Ha fallado. El otro también falla. Fallo por fallo. El otro esclavista sale corriendo. Lo cual es una decisión buena. Viendo que se han cargado a su jefe. Y él ha decidido ignorarlo todo. Y ahora hemos vuelto a por él. O sea. No sé por qué. O sea. Están en la misma sala que el jefe. Y han decidido no salir con él. Y quedarse aquí. De vacaciones. Bueno. Se ve que no. No sé. ¿Por qué no han huido entonces? ¿O por qué combaten siquiera? O sea. Si se han decidido traicionar a su jefe. Pues ya para eso que lo traicionen del todo. ¿No? Que se le arquen de aquí. Y todos amigos. Que a mí me viene bien. Que se peguen. Porque así me llevo experiencia. Me vendría mejor si Vic deciese atacarle. O Zulik. No sé por qué no lo están haciendo. O sea. Que yo me voy a ir. Porque no me están ayudando. O sea. Que ya. Lo voy a sacar aquí. A ver si ahora deciden ayudarme. Porque no veas. Tienes que darme queso. Tienes que darme más fuerte queso. Pero mucho más. Ya. Bueno. Es que yo contaba con tener ayuda en mis dos aliados. Que por alguna razón no están haciendo nada. No sé qué les pasa. Ah. Míralos. Ellos ahora también se han revelado. ¿Hay algún problema con este edificio? Que la gente se vuelve gilipollas aquí dentro. O sea. No sé. ¿Hay algún problema con la hatebox? ¿O qué cojones os pasa? ¿Por qué no os movéis? Ah. Ahora sí. ¿No? Ahora sí cabrones. Bueno. Recordad que hay un tipo aún con vida. Que ha salido huyendo porque le quedaba poquilla huida. Pero sigue por ahí en algún sitio. ¿Vale? Ahora que hemos acabado combate debería devolver. Míralo. Debería devolver él solo. ¿Vale? Como si no hubiese pasado nada. O sea. Que le vamos a esperar. Míralo. Aquí está. Quería. Quería pillarle por sorpresa antes de que volviese. Pero bueno. Y si espero aquí. ¿Qué va a hacer? ¿Va a huir? Ha huido. Vale. Entonces voy a proceder a cargar. Buenos días. Te voy a rodear. Hijo de puta. No voy a dejarte huir. Vale. Mira. Se acaba el combate porque quiere huir. ¿No ves? Se acaba el combate constantemente porque él quiere huir. O sea. Él quiere acabar el combate. Pero en cuanto me ve tiene que iniciar el combate porque soy enemigo. Pero como le queda poca vida tiene que huir. Pero no puede evitar entrar en combate aunque sepa que se va a morir. Es un ciclo sin fin. Al que solo se le puede poner miseria matándolo. Como acabamos de hacer. Muy bien. Perfecto. Mira. Ese es el hermano. Mira. Ese es el hermano de Zulis claramente. Vale. Es un hombre grande de aspecto primitivo. Ok. Vale. A ver. Este pringao. Dame la mierda que lleves. El otro creo que ya lo he registrado. Al de antes. Esta nevera no sé si la he abierto alguna vez. Es fruta para mí. Me la llevo. Algo más que haya por aquí. No tiene pinta ¿no? Y aquí. Aquí no sé si he salido alguna vez. No tiene pinta que haya nada por aquí. Ayuda. No nos dejes aquí. A ver. Podéis salir. No hay guardias. Quiero decir. A mí que me cuenta. Salid de ahí si queréis. Vale. He subido un nivel. Eso es lo primero de todo. ¿Qué podría subir? Ciencia debería subirla ¿no? Porque conversación está al 120 que es bastante por ahora. Armas pequeñas tampoco está mal. Ya tengo bastante precisión. Aunque creo que me... Quiero ponerla a 120 la verdad. Vale. A 121. Vale. Porque quiere un poquillo más de precisión. Gantú así que está bien al 100% por ahora. Por ahora y por bastante tiempo. Así que lo que me queda lo voy a subir a ciencia. Vale. 69. Nice. Perfecto. Vale. Hay alguien barriendo ahí atrás. Aquí creo que nunca hemos entrado ¿no? No lo sé. No sé si a esta habitación entramos alguna vez. ¿Lo mismo estaba bloqueado o lo mismo no? Tiene pinta de que no estaba bloqueado. A ver. Si estuviese bloqueado no podría haber entrado el NPC aquí ¿no? Pero no sé. Voy a registrarla por si acaso. Vale. No hay nada. Bueno. Vamos a lo que veníamos. Hablar con esta gente. Bueno tías. Guardamos. Vale. Guardamos que ya se ha acabado la violencia. Ahora toca la civilización. Hablar con la gente. Que es lo que a nosotros nos gusta. A nosotros eso de pegar tiros en verdad no nos interesa. ¿Qué querer? Eres libre de irte. Mestier está muerto. Muerto. Yo gracias tú. Nosotros marchemos pronto. Adiós tú amigo. De nada. Ahora lárgate de aquí. ¿Vale? He liberado a ese. Por favor. Ayudanos a escapar. Es lo que acabo de hacer. Pedazo de subnormal. O sea. Eres gilipollas. Te lo pregunto en serio. Eres gilipollas. Bueno. ¿Os vais o qué? Gracias por tu ayuda. ¿Vale? Pero queréis largaros. ¿Y tú qué? Gracias por tu ayuda. Pero queréis iros. Pero esta gente no era de la tribu de Siluk. O estoy yo borracho. ¿No? Decía que los habían puesto aquí o no sé qué. Eres un santo. Ah bueno. Pero tú te quedas ¿no? A ver. Os podéis quedar. Ahora ya no hay esclavistas. Quiero decir. Si queréis quedaros aquí. Por mí bien. Ayúdanos a escapar. Pero que te puedes escapar. Gilipollas. Te puedes ir cuando tú quieras. Nadie te lo impide. Literalmente nadie. A ver. Entiendo que había gente que te lo impidiese ¿vale? Eso sí. Pero que ya no están. Mira. No. Este sigue insistiendo en que lo ayude a escaparse. Bueno. ¿Y tú qué, Siluk? O sea. ¿A ti te la suda? ¿No decías tú que tenías aquí a gente esclava o no sé qué? ¿Qué te dicen sobre este lugar? Vale. A ti te da igual ¿no? O sea. Si yo no me equivoco. Si no me equivoco. Cuando reclutamos a Siluk. Decía que tenía aquí a gente esclavizada. Pero ahora parece que le da igual. No daño por favor. Que no daño. Señora. No daño. ¿Queréis largados de aquí por favor? Bueno. Yo les he abierto la puerta. Si se quieren ir o no. Ya es asunto suyo. La verdad. Si les apetece quedarse un rato más aquí de vacaciones. En su jaula de esclavos. Por mi bien. Eso ya es cada uno con lo suyo. En fin. Hemos acabado con eso. No sé si hay algo más que hacer aparte de lo de Ana de la fantasma ¿vale? Que me dijo que encontrase algo. Pero ya no me acuerdo ni qué era. De hecho sale aquí en el Pipo y si no me equivoco. Devuélvele a Ana su medallón. Y tenemos que encontrar a Percy. No Woody el necrófago. Tengo que encontrarlo en la guarida. Pero no estaba aquí esclavo. Pensaba que estaba esclavo. Pero yo no lo he visto. Voy a volver a echar un vistazo. No sabe que lo haya saltado. Vale. No veo al necrófago. Pero he empezado a hablar con este tipo a ver si decía algo. Y mirad. Tiene información sobre la casa encantada. Que esto puede ser importante. Porque esto es lo de Ana ¿vale? ¿Qué sabes sobre esa casa encantada? No sé mucho sobre ella. Seguramente sea alguien que se está divirtiendo un poco. Eso es todo. ¿Siempre ha estado encantado? Empezó hace dos años. He oído todo eso de los espíritus y los cajidos. Pero no me lo creo. Yo tampoco me lo creía. Pero sí que parece haber un fantasma. O sea que es lo que hay. Hace dos años ¿eh? Alguien vivía en aquel lugar entonces. Uno de los chicos solía dormir allí hace unos años. Quizás él sepa algo. ¿Quién? Solía venir aquí a empeñar cosas. Recuerdo un pequeño medallón de oro que se guardó para sí mismo. Que eso es lo que nosotros estamos buscando. ¿Recuerdas su nombre? No estoy seguro. Creo que era Joseph. Joel o algo así. Joel de The Last of Us. Joder. Pues sí que no sabía que había venido aquí. Ahora debe tener 19 años. Una pena la verdad. Creo que se ha juntado con algunos matones de por aquí. Vale. Tenemos que buscar a matones entonces. Vale. Pero yo lo que estaba buscando en verdad era el necrófago. O sea, esto está muy bien pero yo estaba buscando al necrófago. ¿Tú dices algo? Cuéntale a Carl lo que yo te dijo. ¿Quién coño es Carl? ¿Qué? ¿Quién es yo? ¿Qué dice? Cuéntale a Carl lo que yo te dijo. No sé qué coño es esto. ¿Quieres decir que puedo volver a casa? ¿Yo ni fantasmas? Carl se derrumbe y llora. Dios, cuesta ver a un hombre adulto llorando. Gracias. Por fin puedo volver a casa. ¿Qué? ¿Has hecho que Carl vuelva a Modok? Ah, que este también... Ah, que este... Ah, vale. Ya me acuerdo. Este es uno que huyó. ¿Os acordáis que huyó de Modok? Vuelvo a casa gracias a ti. Ya no me acordaba de esto. Joder tú. Bueno, pues... Bien está lo que viene acá. Pues he hablado con él de casualidad. O sea, estaba intentando aquí hablar con gente. Sin más. Ok. Pues bien. Perfecto. Ok. ¿Alguien más tiene algo sobre la casa encantada? ¿O sobre el necrófago? Hostia puta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Esto es la línea del paro? ¿Esto es la cola del paro? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Madre mía. Esto es increíble. Mira esto. Mira esta cantidad de peña que hay aquí. Esto es increíble. De verdad. En fin. Vamos a dejarlos ahí. Además todos tienen el mismo modelo. Increíble. Son clones. No, pero ahora en serio. ¿Dónde está el necrófago? Voy a seguir buscando. Porque es que no sé dónde está. Vale. No he encontrado el necrófago. Pero voy a ver si uno de estos será Joel. O algo así. Joy. Mira. Este es Joy. Mira. Este es el que estamos buscando. ¿Qué tal Teba? ¿Cogiste un medallón de la casa encantada? ¿De qué demonios hablas? ¿Has robado un medallón de la casa encantada? Yo no sé de qué estás hablando. Oh. Creo que sí. Robaste el medallón de una chica muerta. Y ahora su espíritu no puede descansar. Eso es una locura. Te debes haber puesto hasta arriba con la mierda de Tubi. Yo nunca vi a un fantasma cuando estuve allí. Solo era un mal viaje. No era real. Mira. Te lo compraré. ¿Eh? Oh. Sí. Sí. Eso está claro. Vas a tener que soltar unos cuantos billetes. No vas a conseguir esto gratis. 50 dólares o desaparece mi vista. Toma 20 dólares y alégrate de que no te lo quites sin más. Venga. Ah. Que vas a pelear. Pero tú eres gilipollas. Pero. Que de verdad quieres pelear. Voy a pasar turno. No sea que lo mismo es. Vale. No. No es un malentendido. Quiere pelear. Vale. A ver. Bueno. A ver. Acabo de matar a la banda de esclavistas. No sé yo si es la mejor idea intentar matarme. Sobre todo con esa puntería de mierda. O sea. Te he dejado un turno gratis para que me dispare. Si no me has fallado el tiro. Bueno. Yo también voy a fallarlo. Pues no. Yo te he dado. No te he hecho una mierda. Pero te he dado. En fin amigo. Me parece a mí que te vas a morir. Es lo que hay. No has querido aceptar mi dinero. Pues bueno. Ven aquí. Anda. No te vayas. Me queda poca. Imagino que le quedará poca vida. Pone que estás moribundo. Voy a proceder. Pumba. Vale. ¿Puedo acabar el combate o estos dos también quieren? Estos dos también quieren. Vale. Pues bueno. Pero han huido. O sea. Quieren combatir pero han huido. No entiendo. O sea. Están huyendo. Entonces. ¿Por qué queréis combatir si estáis huyendo? Hijos míos. Largaos de aquí. Anda. Por cierto. Ahora no puedo registrarle. ¿No? Vale. Sí. Sí que puedo. Mira. Este es el medallón. Medallón de oro de Ana. Este medallón de oro se abre para revelar un encantador retrato. Me lo llevo. Y la pistola también. En cuanto haga esto. Vale. Los otros siguen huyendo. Aunque entran en combate pero huyen. Bueno. Yo lo voy a ignorar. Si quieren. Como vuelvan a entrar en combate me los voy a cargar. Eso sí. Vale. Pero ¿y el necrófago o qué? O sea. Esto está muy bien. Pero ¿el necrófago o qué? Está el espíritu ya. ¿A qué hora salía el espíritu? Ya no me acuerdo. Debería de terminar con esto del espíritu. ¿Qué hora es aquí? 20.54 ¿no? Sí. 20.54. ¿Qué hora decía que salía el fantasma? Tú. Dime. ¿Por qué ahora esto sale en color? No sé. Antes no salía en color. Pero bueno. Esa historia de fantasmas. Ajá. No ya. Pero quiero saber la hora. Que no coño. Que no es. Que quería lo del fantasma, tío. A ver. Esa historia de fantasmas. No me va a decir lo de la hora, ¿verdad? No me dice lo de la hora. Me cago en todo. ¿A qué hora? ¿Era la tos de la madrugada o algo así? Bueno. Tenemos que esperar. Tengo que... Sigo buscando al maldito necrófago. Que no he visto a ningún necrófago aquí. O sea. No sé dónde coño está. En fin. Mientras que estoy buscando he aprovechado para hacer negocios. ¿Vale? Solo como curiosidad. Aquí me llevo un poquillo de dinero. Que no está mal. Y me he llevado otra cosa que se me acaba de olvidar. Que acabo de comprar. Ah, sí. Munición, creo. Bueno. Pero en serio. No encuentro al necrófago. O sea. No lo veo por ningún sitio. No sé de dónde mierdas está. A ver. A las malas voy a esperar solo hasta las dos. ¿Vale? Y ya está. Porque es que no... No, aquí no hay nada. Por cierto. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién hay aquí? ¿Tú quién eres? Un drogadicto. ¿Por qué está en este edificio? Era de los subalternos esos que nos contrataron a nosotros. ¿Qué haces ahí? Bueno. Como no está en el bar el necrófago. Porque es que más sitios no hay. O sea. He buscado por todas partes. Yo aquí no veo a nadie con modelo de necrófago. La verdad. ¿No te dice algo esta del bar? No la has oído. Está muerto. O sea que no debería alegrarme. Pero era un hombre muy malvado. Seguro que dio bastante guerra antes de morir. ¿Qué? Tú... Yo no sé qué decir. ¿Era un hombre tan malvado? Dar las gracias sería suficiente. Oh sí. Dar las gracias sería suficiente. Sé que no está bien. Pero toma. Guárdate este dinero. Becky te da mil dólares. Habla de matar a Besscher. ¿Vale? Al que acabamos de matar. Al esclavista. Guárdate tu dinero. No lo necesito. Eres un hombre maravilloso incluso. Aunque no pruebe tus acciones. Le has hecho un gran servicio al mundo. Ah. O sea. Primero te alegres. Y luego no te... Luego no aprueba las acciones de haberlo matado. Ah. Vale. Ok. Bueno. ¿Qué es una copa? En verdad no. Solo quería saber dónde hay un necrófago. Pero bueno. Eh... No está en ningún sitio ¿verdad? O sea. Es que no está. Directamente no está. No está en ningún sitio el necrófago. O sea. He buscado por toda la ciudad y no veo ningún necrófago. A las malas como digo voy a esperar hasta las dos ¿vale? ¿Me quedaba otra revista? Dime que me quedaba otra. Sí. Vamos a usarla. ¿Vale? Espero no haberme pasado del tiempo. Eso sí. 0, 0, 56. Vamos a ver si ha aparecido ya. Vale. Mira. Ya ha aparecido el fantasma. Ok. Pues el necrófago este Tomi o como se llamase. Eh... No lo he visto la verdad. Ahora echaré otro vistazo. A ver si veo algo. Pero bueno. Vamos a hablar con la fantasma. Un poco raro esto de que en Fallout hay un fantasma la verdad. O sea. El tema de... Ahí sí. Hay alienígenas y cosas así ¿vale? O sea que el juego no es súper estricto. Sobre todo teniendo en cuenta que hay putos súper mutantes ¿sabes? Pero es un poco raro que haya fantasmas. O sea en los otros juegos no hay nada así paranormal ¿sabes? Como digo hay fantasmas y cosas así pero... O sea fantasmas perdón extraterrestres pero fantasmas es muy raro. En fin. Vamos a hablar con ella. Buenos días. No el escritorio no gilipollas. Tienes que hablar con el fantasma. Que no. No quiero... No quiero usar el escritorio. Solo quiero hablar con ella por favor. Buenas días señora. O fantasma o lo que sea. Mi medallón dámelo. Está bien aquí lo tienes. Mi medallón. Mi medallón. Ya voy papá. Ya voy. Ve hacia la luz. Perfecto. Uh. ¿Y esto qué es? Huesos de Ana. ¿Y para qué los quiero? ¿Por qué coño te has llevado huesos? Estos huesos parecen inestables. ¿Por qué no llevamos huesos? ¿Qué es esto? ¿Pero para qué quiero yo los putos huesos? Y si hablo con este señor me va a decir algo. ¿Pero por qué coño me lleva los huesos? Esto es un poco raro, ¿no? ¿Quién coño coge huesos? Por la cara. ¿Vuelves con el gran no sé qué? Bla, bla, bla. ¿Conozco secretos? Que sí. Háblame de esa historia de fantasmas. Vale. Ajá. Vale. No me va a decir nada interesante, ¿no? Ok. Vale. ¿Te seguiré el juego? ¿Cuánto? Vale. Eso no. Pues no sé qué hay que hacer con el cuerpo de Ana que acabo de conseguir. O sea, ¿de qué me sirve? Y la misión, imagino que la he completado. Sí. Mira, hemos completado todas las misiones de la guarida. Me queda aquí en Gecko esto. De que encuentre a Woody, al necrófago. Que me dice que busquen la guarida. Pero yo no he visto a ningún Woody, al necrófago, la verdad. Y ahora, en serio, ¿qué hago con los esqueletos estos? No lo sé. La verdad. Debería de enterrarlos en las tumbas de la ciudad. Pero es que si interactúo con ellos me va a decir que las he abierto, ¿no? Mira, pero aquí no hay ni rastro del necrófago. Voy a volver a echar un vistazo en la segunda parte de la ciudad porque es que aquí no está. A ver si encuentro el necrófago o veo qué hacer con estos huesos o algo. Porque no se me ocurren muchas más cosas, la verdad. Este es el cementerio, pero claro, ¿cómo hago yo? Porque esto es abrir la tumba, ¿no? Claro, es que esto es abrir la tumba. Claro, no hay ninguna libre, ¿no? O sea, los huesos estos, ¿qué hago con ellos? Interactúo con una tumba cualquiera y... Mira, hago así y le doy esto. No parece haber funcionado, ¿no? No sé muy bien qué tiene que hacer con estos huesos, pero bueno, me los voy a guardar por ahora. Supongo que tenemos que encontrar un NPC que sea su madre o algo. No, bueno, claro, que sus padres están muertos. Es un puto fantasma, o sea... Bueno, pues no sé, pues nos los quedaremos. Y el necrófago no lo he encontrado. La verdad, no tengo ni idea de dónde está. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Porque ya hemos hecho bastante por hoy. Nos hemos encargado de la banda y hemos terminado con toda la misión de aquí, quitándola de Woody. Que lo mismo ha vuelto. O sea, lo mismo estaba... Era uno de los esclavos, que de hecho era mi idea, que era uno de los esclavos. Y si lo mismo ha salido huyendo, no lo sé. O sea, lo mismo solo hay que volver a Gecko. Ni idea, pero yo no lo he visto. O sea, que vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Hemos hecho bastantes cosas esta vez. Y luego, pues, mi siguiente idea es, probando el coche, ir a la siguiente ciudad que está más cerca, ¿vale? Que no me acuerdo cuál era, pero la he enseñado antes en el mapa. Una nueva, la que no hemos ido hasta ahora. Y que nos pilla bastante cerca. No era la que iba a ir originalmente, pero es como la que nos pilla más de camino, pues ya está. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.